Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes nuestros amigos de esta plataforma digital Zoom. Bueno, en la mañana de hoy, como le habíamos comentado en el día anterior, estamos nuevamente aquí en su programa La Política y sus Protagonistas. Así, el protagonista que tenemos en la mañana de hoy es Reinaldo Oyola, candidato a la Alcaldía de Montelíbano, a quien queremos darle una cordial bienvenida. Sí, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de Zoom informativo. Gracias por la invitación de estar aquí en estos micrófonos y estas cámaras para darle una buena información al municipio de Montelíbano y que vea mi propósito y mi visión a la Alcaldía de Montelíbano. Bueno, como todos ustedes saben, la idea es que se pueda compartir en línea. Si ustedes tienen alguna consulta, quieren aportar algo, lo vamos a hacer dentro del marco del respeto. Cualquier inquietud que tengan, bienvenidas sean esas preguntas, esas inquietudes en línea con el tema. Bueno, entonces tenemos a Reinaldo Oyola López en el día de hoy aquí en nuestra mesa de trabajo. Hablemos un poquito, ¿quién es Reinaldo Oyola? Bueno, Reinaldo Oyola es un joven nacido, criado aquí en el municipio de Montelíbano. Nací en 1981, viví toda mi vida, he vivido mi vida en el barrio San Gregorio. Nativo de Montelíbano y mis padres y mis madres de 1981 también vivían de Montelíbano. Bueno, creo que he hecho todo mi proceso dentro del municipio y, bueno, puedo decir que nací en un hogar de padres cristianos y con bases cristianas. Soy el menor de 10 hermanos. Por la gracia de Dios, hice un recorrido en la parte del colegio en el Liceito San Francisco de Javier. De ahí pasé al Colegio de Rosario. Terminé mi bachillerato, pasé de la ciudad de Medellín. Terminé administración financiera. Primer empleo lo hice en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Y alcaldía de Medellín, un programa, un proyecto que se llamaba Plan Padrino, emprendimiento empresarial, que era el encadenamiento de las empresas, de microempresas del municipio de Medellín y todo el Valle de Aurá, para que la apertura económica no impactara a las micro y pymes en ese momento. ¿Usted es administrador de empresas? Financiero. Ah, administrador financiero. ¿Eso le facilita mucho la interacción en el ámbito económico con las diferentes empresas? Sí. Mi experiencia siempre es trabajar en lo que estoy formado. Y eso es lo importante, porque trabajo en la parte administrativa y financiera y planeación estratégica. Y eso da una fortaleza en mí. Creo que cuando de ahí pasé en la parte de Medellín, vuelvo a Puerto Libertador, un municipio que estaba en ese momento, como dicen, bancarrota, hablando, estaban las regalías retenidas, y sometimos al municipio a reestructuración de pasivos, a la ley 550, hice parte de la mesa de negociación de la reestructuración. Un municipio que todavía es la hora que no ha salido de la ley 550, porque en ese momento no tenía recursos, solamente lo que tenía regalías retenidas eran 25 mil millones de pesos, no como Montalíbanos. Pero en ese momento es un municipio que es atractivo por todo el sur de Córdoba, toda la importancia, y trabajé todo el sostenimiento de ese municipio, a la vez que es un municipio que ha cambiado mucho. De ahí paso al hospital de Montalíbanos. En el hospital de Montalíbanos estuve en proceso de reestructuración también, donde el antiguo hospital y el nuevo hospital. ¿No fue la transición? Sí, la transición, yo estuve en proceso de saneamiento del hospital, donde se le debía a los empleados 8 meses, 9 meses, y los parafiscales se le debían de 12 a 15 años, que colocaban a trabajar las personas, y las personas en el momento de pensionarse tenían semanas que el hospital no se les había pagado al Seguro Social. Y todo ese trabajo se hizo de saneamiento, se legalizó el hospital, porque el hospital viejo estaba con escrituras, no tenía escritura, tenía escritura el hospital, la parte externa del hospital. Y ese proceso nos llevó, para poder construir el hospital, eso nos llevó tiempo para que C. Romatoso colocara la primera piedra en el hospital de Montalíbanos. Ese proceso fue trajinado, discutido, hubo un pacto por la transparencia también, y en ese momento Montalíbanos tuvo problemas en la parte de administración, y todo eso tapó un poco el proceso que se estaba llevando, pero salió adelante porque tenemos un actual hospital y que tiene una infraestructura adecuada, y se está cumpliendo con la capacidad instalada del municipio de Montalíbanos. A la vez, de ahí paso a trabajar con C. Romatoso en la parte de control de costos, en el proyecto NOS, en los preparativos del proyecto NOS, y todo el proyecto NOS, y el cierre del proyecto NOS en la parte de control de costos. Cerramos el proyecto, estuvimos todo ese tiempo, uno de los proyectos más reconocidos a nivel nacional, por lo que el precio de la mano de obra que se pagó en ese proyecto fue muy interesante. Es tanto que voy a uno cuando trabajo en diferentes partes del país donde había trabajado, reconocen a uno porque la gente operativa se reconoce en todo el país, los que son soldadores, tuberos, que estuvieron acá trabajando de otras partes del país, saben que Montalíbanos en ese momento pagó súper bien la mano de obra, y somos recordados por eso, porque fue de las manos de obra mejor pagas en el país. Y eso fundamentó que somos reconocidos a nivel nacional, no solamente también en eso, sino en diferentes partes, por la parte de Cerro Matoso, y por el pago de la mano de obra, en proyectos, que es diferente al proceso. Y de eso de ahí pasamos a otro proyecto que fue Off Gas, en Cerro Matoso, estuvimos ahí, también estuvimos del arranque del proyecto, del cierre del proyecto, terminamos eso, y voy a la ciudad de Barranca Bermeja a trabajar en la refinería de Barranca Bermeja. He trabajado en el proyecto U250, del proyecto U250 también entro como control de costo del proyecto, presupuesto cero, al cierre del presupuesto, y damos la línea de producción, se reactiva, y es una de las líneas de producción más grandes que tiene la refinería de Barranca Bermeja. Y ahí paso a otros megaproyectos, el proyecto más grande del país en la parte de biocombustible, la planta Alcarabán, es una planta, si nos vamos a la parte de los que conocen a Cerro Matoso, es una planta en lo que es la estructura, no la minería, porque la minería es la tierra, es más grande que Cerro Matoso. Son 20.000 hectáreas de caña que se procesan ahí, se hace el jugo que sale, que es el alcohol carburante, y el bagazo de la caña llega al... y se autosostiene, se produce energía con eso, con unas calderas y se produce energía, y se autosostiene ella, la parte de energía, y se le vende también a la red pública de energía. Entonces, es un proyecto donde está el presupuesto cero, donde está el cierre del proyecto, da una experiencia administrativa y financiera, y son público-privada, tiene un conocimiento uno, manejar recursos cuatro, cinco, seis veces más de lo que se puede administrar en un municipio de Montalíbano, da la garantía de una persona que tenga conocimiento para estar en este propósito de ser alcalde de Montalíbano. Bueno, es interesante porque, bueno, podemos darnos cuenta que ha estado tanto en el sector minero energético como en la parte de hidrocarburos, y se puede decir que de alguna forma, en el caso de nosotros que decimos que somos agrícola, pesqueros, y el tema de la agricultura, y que ahora no sabemos si somos mineros, ¿verdad? Es bueno tener en cuenta de que puede manejar esos ámbitos, pero también me gustaría hacer, o que nos contara, porque aquí dice en su proyecto de que nace la idea de crear el Montalíbano con futuro, pero yo no hago memoria de la familia Oyola metida en tema de política, ¿cómo nació ese cuento de meterse a la política? ¿Qué día de pronto dijo que yo me voy a meter a la política y voy a lanzarme a la alcaldía? Digo, yo siempre he pensado de que uno le puede servir a la comunidad, al pueblo, del semejante, o a como cada persona utilice el sinónimo, sin necesidad de meterse a la política. Bueno, nosotros como políticos, ¿cómo te digo? Nosotros tenemos un trabajo, yo nací dentro de la política. Ok. Mi papá y mis hermanos estaban en la política. Si te puedo hablar, mi hermana Julia Oyola, que para el descanso con mi hermana murió, estuvo desde el proceso en la política, del gobierno de La Piragua, con la doctora Magola Gómez y todo el proceso con los Gómez hemos estado. De ahí pasamos a trabajar también, mi hermana ha estado en todo el proceso, estuvo en ese proceso, es tanto que murió trabajando en la administración pública y de ahí pasamos, hemos estado trabajando en diferentes sectores, también la parte social la hemos hecho. No ejerciendo directamente como en alguna curul, pero si han estado vinculados. Siempre hemos estado trabajando con senadores, hemos trabajado en diferentes municipios en la región del San Jorge, de pronto, tú de pronto en este medio no has estado en la parte política y de pronto dirás, no, no hemos trabajado en el San Jorge totalmente, en Puerto Libertador, en Montalí hemos trabajado, en URE, hemos trabajado en la parte política. De pronto yo soy la persona que he estado menos, atrás de la política, pero está en la parte administrativa de la política que es el corazón que es interesante de la administración pública que ahora no tanto necesita la politiquería ni la política, sino tanto la administración pública se necesita porque es que ahora somos administradores, estamos administrando bienes que de todos los 88 mil habitantes del municipio de Montalíbano y necesitamos que sea una persona que tenga el conocimiento y esté estructurado del conocimiento administrativo y de la normatividad vigentes. ¿Y qué te puedo decir? No solamente Julio Yola, este Berto Yola, Deniso Yola, son personas que han estado en la parte política del municipio de Montalíbano. De pronto, sabemos que la gente que está en la parte de gobierno, que ha estado en las políticas, y en las políticas, sí nos conocen este proceso. De pronto yo no he estado porque esto es una parte administrativa, pero aquí como te vuelvo a decir, no ha sido visible, no ha sido visible. O sea, ha estado, pero no ha sido visible de pronto, y por eso es que le comento porque, por ejemplo, igual de pronto que yo, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y quién es él? ¿De dónde salió? Entonces es eso, de pronto porque sí ha estado vinculado al tema político, pero como dicen por ahí, detrás de bambalinas, en el corazón, usted mismo lo acaba de decir, de lo que es la parte de la administración pública, más no lo hemos visto visible de pronto en un con... con una voluntad de consejo. Exactamente, a eso me refiero. Porque es que mi percepción primero es administrativa, para tener conocimiento de la administrativa, no salir para una tarima, a decir cosas que no le voy a cumplir al pueblo, sin tener conocimiento de normativo, ni saber, porque es que es diferente ser un concejal, decir que voy a hacer estas cosas, y prometerse con el pueblo o un alcalde, pero cuando llegan allá es que me preguntan, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Cómo firmo? ¿Dónde firmo? Porque muchos alcaldes han trabajado y sabemos que... que me acuerdo un amigo de Puerto Libertador cuando nos recibió la administración me hizo una pregunta, ¿qué es la 550? ¿Qué es eso? ¿Cómo se traga? ¿Cómo es eso? Yo me reía porque decía, hombre, y sabiendo que usted es el proceso de la alcaldía, se gana una alcaldía y no sabe en qué proceso está, y entonces los mandatarios van a improvisar, pero tenemos que tener una persona con convicción, con confianza administrativa para poder administrar un municipio. Por eso la historia de nuestro municipio ha sido una problemática vigente porque no hay personas administrativas con conocimiento y la que estuvo en la parte financiera tuvo problemas por la normatividad y asesoría porque era el cambio de norma. En el municipio de Monteleón en el 2008 las normatividades cambiaron a la forma de contratación y la gente pensó que eso era juego y por eso hubo en ese momento gente de captura y hubo gente administrativa y alcaldes capturados y usted sabe que la historia ha sido. Cada vez que hay transformación de la norma hay gente capturada porque piensa que esto es un juego la administración pública no es un juego hay que estar seguro y convicción que los documentos que se están firmando ahí usted sabe que nunca pierden vigencia usted termina el periodo y tiene 15 años lo pueden llamar un proceso de indagatoria entonces esto es de conocimiento y si por eso que pecamos mucho a elegir una persona que no tiene un conocimiento administrativo y por eso es que esto pasa en Montelíbano pasa en nuestro país no hay una persona que tenga un conocimiento esto es lo que yo digo por eso es que yo he estado en la parte de atrás y tengo más convicción y conocimiento que muchos administrativos que no están en cargo y que actuales están en cargo no tienen conocimiento de la normatividad y por eso hay algo administrativo y por eso hay personas que están en proceso y por eso por eso por no tener conocimiento de la norma y firman cualquier documento cualquier persona lo redacta y lo hacen y lo sacan al público y se lo entregan a cualquier ente de control y eso es lo que falta aquí en Montelíbano una persona que tenga conocimiento administrativo y que tenga la capacidad para dirigir un municipio excelente apreciación sin embargo hay que decir pues que no es solamente en Montelíbano cuando se habla del tema de la normatividad esto pasa a nivel nacional sin embargo es importante hablar del tema de la idoneidad en el ejercicio de lo público porque es que a veces desconocer la ley no nos encima de las consecuencias de la misma exactamente así es la norma desconocimiento de la ley no te hace exento de la norma y eso es lo que pasa y uno está en esta parte administrativa pública cualquier cosa es sensible y uno firmar un documento lo digo porque he tenido muchos amigos ya administradores esto es un proceso de reestructuración aquí en Montelíbano en los cenamientos uno se da cuenta todos los vacíos que quedan en la parte de ese documento y eso deja mucho que desear y mucho que el proceso de ahí adelante las personas lo que por ahí dicen que se ganan administrativamente lo pierden dos veces después que salen porque los entes de control los jueces los fiscales llevan un proceso y la persona queda peor como estuvo antes de la administración pero ¿por qué da eso? por el desconocimiento de la normatividad y su percepción administrativa y asesores que de pronto no inducen a que la persona haga un proceso eficiente sino para el beneficio personal de cada uno de ellos o sea aquí estaríamos entonces al frente de que no solamente necesitamos administradores públicos idóneos sino un equipo de trabajo que sea idóneo que conozca la normatividad y que esté presto dispuesto a ejercer a ejercer con transparencia los procesos Sí es de procesos y procedimientos que es lo que de pronto la gente no establece dentro de la estructura organizacional de una empresa porque esto es un negocio una empresa que estamos administrando unos recursos de los 88 mil habitantes del municipio de Montalíbano tenemos que estar estructurados para eso porque si no estamos estructurados siempre van a haber las debilidades siempre las personas no me dejan trabajar si me dejan trabajar pero no va a ser no me dejan trabajar por el desconocimiento de los procesos y también los asesores que están no solamente asesor como hago la patraña sino para como hago las cosas bien y por eso nuestro partido Colombia Justa Libre estamos en ese propósito a nivel nacional de hacer las cosas justas y sostenibles en cada rincón del país ahorita vamos a hablar de Colombia Justa Libre pero vamos a entrar en el tema de lo que es el programa ustedes hablan de 10 grandes temas sobre los cuales considera que se debe orientar la gestión pública esto está inmerso en el programa de gobierno que ustedes han presentado cada una exactamente yo hablo de ustedes bueno como equipo pero hablando de Reinaldo Yola como tal habla del tejido social innovación emprendimiento desarrollo y sostenibilidad que son como los ejes principales de los que va a manejar en el programa de gobierno en el programa de gobierno eso es lo importante porque es que un municipio como Montalíbano vamos al marco financiero que es lo que nos mueve la parte administrativa un escenario financiero actual del municipio de Montalíbano por ahí decía una administradora que el municipio de Montalíbano se había saneado con 120 mil millones de pesos cuando estuvo el proceso de reestructuración de pasivos y que ya salió de la ley 550 eso dieron una carta y certificando que salió de la ley 550 y decía no que yo lo hice pero es muy fácil decir que yo lo hice cuando yo tengo 120 mil millones retenidos y la deuda son 120 mil y es muy fácil yo lo cambio de bolsillo y la pago pero cuando hay municipios que no tienen los mismos ingresos en el municipio de Montalíbano que en este periodo actual la población sigue aumentando y con los menos recursos que va a entrar al municipio de Montalíbano ¿por qué? la problemática es la parte de la forma de las regalías del municipio de Montalíbano ya Montalíbano Cerro Matoso en Montalíbano está la planta solamente más no está la minería si usted sabe que hiciera un puente sobre la quebradura hacia Puerto Libertador Puerto Libertador está mandando el material a la mina y sobre esa mina Puerto Libertador va a exigir su regalía porque es la que está entregando el material nosotros tenemos la planta y se llega segunda parte ya Cerro Matoso tiene exploraciones y estudios en Planeta Rica van a traer la tierra de Planeta Rica a hacer el proceso a Cerro Matoso a la planta igualmente va a ser un oreja nosotros ya no tenemos la tierra que teníamos antes hablándole así abiertamente cómo es el proceso tomar la tierra y procesarla ya no tenemos porque el tenor de tierra bajó en el municipio de Montalíbano entonces la regalía es que estamos acostumbrados ya no van a ser por parte de Cerro Matoso yo no conozco hasta la fecha de hoy que Cerro Matoso haya dado un informe de que hay nuevos yacimientos de níquel en Montalíbano hay en otros municipios pero no en Montalíbano que nos conlleva eso tenemos una población inmensa y nos conocen a nivel nacional de que somos níqueleros pero no somos níqueleros porque en realidad cuánto es la mano de obra calificada en el municipio de Montalíbano que trabaja en Cerro Matoso cuántas personas trabajan directamente en Cerro Matoso muy poquitas y con esa población que está ahí no impactamos los 88 mil habitantes con Cerro Matoso entonces si solamente las empresas que hay en Montalíbano son negocios alcaldía que dan empleo está el hospital Jaguazul de alguna forma son también dependencia de la administración pública que más empresas hay en Montalíbano agroindustrialización en Montalíbano que empresa no hay ni una usted dice tengo dos dos cosas aquí uno es que usted habla de que de alguna manera fue fácil sanear el municipio con la ley 550 porque se contaba con los recursos lo único era que estaban retenidos retenidos por la mala gestión de la administrativa que había del periodo anterior o sea que si no hubiésemos tenido esos recursos allí retenidos se podría decir que todavía estuviéramos si estuviéramos en reestructuración de pasivo todavía como está Puerto Libertador que desde 2007 está en reestructuración de pasivo y actualmente mira que la gobernación la gobernación y la alcaldía de Montería tiene más de dos mil creo que dos mil dos mil dos dos mil cuatro por ahí creo que estaba en reestructuración de pasivo y salió no hace mucho y ahora con Marco Daniel en la alcaldía de Montería y pensamos que Montelíbano sí Montelíbano salió pero porque tenían recursos retenidos en el caso voy a hacer la pregunta porque estoy hablando con una persona que maneja el tema financiero en el caso de Montelíbano Montería y Puerto Libertador que ambos están en el tema de la ley 550 se dice que ya Montelíbano salió Puerto Libertador en estos días anunciaba a través de las redes veía que está como en la fase final Marco Daniel Pineda anunció que ya había finiquitado el proceso no contaban estos dos municipios hablando de la capital cordobesa y en el caso de Puerto Libertador con recursos similares a los de Montelíbano no no por las regalías que teníamos la forma de regalías de ingresos de regalías en el municipio de Montelíbano como éramos productores de níquel teníamos retenido era por regalías y los recursos que estaban retenido era por regalías y entonces la posibilidad de los pagarlos la proyección financiera que se hizo con la DAF Montelíbano fue fácil y pagarle la deuda a cada uno de los acreedores del municipio de Montelíbano no como Puerto Libertador Puerto Libertador la deuda cierta arrancó con 25 mil millones de pesos y lo único que tenía retenido eran como 18 mil millones de pesos y la deuda realmente llegó a casi 65 creo que 65 todavía está abierta 65 mil millones de pesos no la tengo la cifra actual porque desconozco no es mi municipio y creo que para ellos ya han terminado han cumplido con el ciclo de pago y están que salen porque la proyección financiera fue para este año próximo que viene y han sido bueno porque han cumplido con el proceso o sea le hago la pregunta Reinaldo no solamente como candidato sino también como profesional en el tema financiero porque normalmente lo que se escucha es que nos sanearon el tema de la deuda que teníamos con el tema de la ley 550 y eso es como algo de un heroísmo impresionante y de pronto no se considera de que era porque contábamos con los recursos sino si hubo que hacer una gestión pero gestión para liberar los recursos más no para conseguir los recursos mira te digo ese proceso cuando estuvo Rangel yo le dije hasta le asesoraba con él que sometiéramos al municipio a la ley 550 y dijo no íbamos a asenamiento fiscal que es la 715 él la sometió a 715 pero era un proceso diferente y hubieron diferentes exposiciones y dentro de eso también se maneja la parte administrativa y creibilidad administrativa la directora de la DAF quiso someter al municipio de Montelino a 550 en ese momento y no hubo la percepción administrativa que quiso someterlo a la ley 550 pues porque dependía de la gerencia administrativa el alcalde en ese momento pero desde ese momento de esa administración se estaba apartando llegó otra administración estaban los recursos retenidos y la única la única carta de navegación que tenía era someterlo a la ley 550 no había otra alternativa era la única forma de que el municipio saliera de ese de ese hueco donde estaba hablamos así donde estaba sumergido que era le decía este es tu salvavidas si no nos sale en financiación no había más alternativas que digan en la parte financiera eso es falso si bien decir que había otro tema no lo había porque la DAF decía esta es la única forma y ellos directamente mandaron un facilitador que trabajó con el municipio de Montalíbano y era fácil lo que le decía tenía la plata retenida yo dije usted la tiene hagamos el proceso y pagamos enseguida y por eso salió Montalíbano no es que haya sido la gestión mega gestión no 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 eso no no en la parte financiera sabemos que era eso era lo único porque si el alcalde no hacía eso que iba a ministrar con los recursos retenidos porque todas las cuentas embargadas porque la normatividad en ese momento todo estaba embargado estaba hasta salud embargado educación embargado estaba todo embargado que iba a hacer un alcalde si no se lo sometía a la 550 nada y la calificación administrativa había sido nula entonces tocaba o tocaba no había otra forma no había nada que hacer sino hacer en eso de pronto se aprovechen del desconocimiento de las normativas y le explican a la gente que era no 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 hagamos bomba y platillo con una norma que era como colocarte la camisa o te la colocas era la única forma entonces no había de otra no había de otra ok muy bueno por aclarar este tema que estoy segura que no solamente es interesante para nosotros como periodistas sino para la comunidad en general conocer como ha sido este o como fue este proceso de la ley 550 o el saneamiento que se le hizo al municipio y del que bueno también se convierte en caballito de batalla de política para algunas personas y es entendible cada quien usa o hace su política a su manera si si eso lo ha sido en el caso de Reinaldo Oyola López usted hay una palabra que me encontré en su programa de gobierno si si es el tema de cultura cultura para esto cultura para lo otro cultura para lo otro porque es porque es tan importante hablar de cultura financiera de cultura de transparencia de cultura me acuerdo la otra parte que leí sobre cultura hablemos un poquito de esto mire creo que nosotros estamos basados bajo la cultura tenemos una cultura de formación nosotros como seres humanos si tú dudas de cómo te informan a ti en tu casa así tú reflejas en la vida diaria tuya y creemos que nosotros por cultura a veces y por desconocimiento de las cosas a veces no valoramos lo que tenemos alrededor porque pensar que es de otra persona y no valoramos porque también es nuestro hablamos de un parque ejemplo una construcción de algo público no lo valoramos porque creemos que no es de nosotros sabiendo que esos recursos que están invertidos son de cada uno de los 88 mil habitantes de Montalíbanos pero cómo hacemos que la gente crea entienda que eso haciéndole cultura capacitación establemente para que lleguemos a un punto porque de qué sirve construir un parque construir una carretera construir un algo administrativo pero si a los 2 4 años ya no existe porque la gente no tiene una cultura de respetar las cosas si usted no tiene una cultura nunca va a salir adelante puede que usted haga pero usted le entrega como ejemplo si usted no tiene una cultura financiera yo a usted le dice usted se gana hoy un millón de pesos y se los gasta no me alcanza exactamente y usted le va y cada 10 años le va recibiendo el doble cuatro veces y nunca va nunca le va a alcanzar porque usted no tiene una cultura financiera y dentro de eso hay que trabajar también en cada una de las personas de Montalíbanos porque es que la gente recibe a veces recibe mira una persona administrativa pues le voy a un ejemplo recibe un administrativo recibe a veces usted lo ve con un organizado bien vestido recibe menos que una persona que usted ve que trabaja en ambulante ejemplo si usted hace una cuenta una persona se gana un salario mínimo y un ambulante se está ganando 40 mil pesos diarios si usted saca y multiplíquelo por 25 no lo multiplique por 30 cuánto de plata equivale a eso y el que está en la oficina que usted lo ve bien en un piecito se gana el mínimo y ese que está en la oficina a veces tiene más cultura de ahorrar que la que es persona que se gana en los 40 mil multiplicado por 25 que está ganando más que lo que el que está en la oficina por decirlo y esa persona tiene un usted en la casa no tiene una calidad de vida y eso es lo que hay que trabajarle a la mente del ser humano para que podemos salir adelante porque si trabajamos en la persona vamos a trabajar estamos trabajando también en lo que nos conviene a cada uno en el entorno social de cada uno de nosotros por eso que la cultura se necesita sea financiera familiar en cada una de las estructuras para poder sacar adelante a nuestra cultura no solamente en el municipio de Montalino sino en nuestro país bueno entonces hablando tiene 10 temas sobre su plan de gobierno y el tema de crear cultura de transparencia cultura contra la corrupción cultura ciudadana es cambiar el chip es que la gente ejemplo hay gente que aprovecha este espacio de la política hay que se enferma todo el tiempo hay facilidad y hay alternativa si hay necesidades para que la persona tenga una facilidad de ir necesita la parte de recursos pero no se debe aprovechar porque dice no yo no estoy vendiendo el voto pero si le estoy diciendo a la persona que me ayude que la fórmula yo ahí indirectamente le estoy diciendo bueno si usted me da la fórmula ya yo voto por usted pero ahí le está diciendo yo ahí le está diciendo al candidato que tú le estás vendiendo el voto directo e indirectamente que pasa con ese ese votante que le estás comprando el voto ese candidato esa plata no le cae ejemplo no se la regalan si usted comienza a cada persona en el municipio de Montalí a hacerle eso a recibirle y darle eso si usted da la sumatoria a final del periodo de la campaña da la sumatoria cuánto de plata es de donde salió esa plata es un inversionista va a ser un inversionista que está invirtiendo la parte financiera de un proyecto y de ahí tiene que recibir obvio porque como dicen por ahí nadie nadie compra huevo para vender huevo totalmente en eso tiene usted razón me permito aquí leer unos mensajes para empezar ya a hablar más del tema del programa de gobierno que estoy segura que a muchos les interesa conocer el programa de gobierno de Reinaldo Oyola y también vamos a hablar por supuesto de Colombia Justa Libre entonces dice Jefferson Reyes Colombia Justa Libre presente con Reinaldo Oyola un saludo ahí para Jefferson también tenemos a Ferney Guerra dice mi alcalde Dios lo bendiga grandemente Colombia Justa Libre presente en Montelibán Willington Santa María Caris que bien por aclararlo de la ley 551 no Willington yo pregunto aquí la excelente explicación la ha dado aquí Reinaldo Oyola quien es financiero y ha manejado este tema y me parece muy bueno aclararlo porque es que desconocer las normas o conocer las leyes a veces creemos que era una cosa de mayor dimensión y resulta que no es así como él nos lo ha explicado hace unos minutos también tenemos a Dennis Conde que dice Dios te bendiga Reinaldo eres un excelente ser humano Julio Fernando Puente Cari pregúntele si le apunta a una alianza política bueno esta la vamos a dejar aquí porque vamos a hablar primero del programa de gobierno pero hablemos de posibles alianzas ahorita un saludo para para Julio Luis Heriberto dice te veo bien Reinaldo si ve que lo ve bien o sea que tenemos buena señal buena señal bueno pero hay que entenderlo de otra forma usted creo que entiende políticamente hablando ah bueno entonces un saludo para todos ustedes que están allí enviando estos mensajes la pregunta hasta el momento tenemos la pregunta de la posible alianza lo vamos a tratar más adelante vamos a abordar el tema del programa de gobierno la idea es que podamos ir consultándole en la medida que se vaya hablando con el candidato ustedes si tienen alguna pregunta pues ya como pudieron ver aclaró un tema de lo de la ley 550 si tienen alguna consulta en línea con el tema muy respetuosamente vamos a reiterar el tema del respeto le pueden hacer la consulta yo se la remito y él estará entonces respondiendo tengo aquí el tema de la cultura de la cultura y transparencia transparencia y cultura ciudadana pero antes de eso habla usted de gobernante gobernante claro que es esto bueno es una estrategia ser abierto en que forma claro es que usted le dé conocimiento como le estoy explicando ahí todos los procesos de que la gente tenga la percepción el conocimiento de lo que se va a hacer ejecutar en el municipio cada actividad que sea claro en todos los procesos los protocolos que debemos llevar darle la comunión a la comunicación pública a toda la gente en la comunidad de todo lo que se debe hacer en un municipio desde del proceso internos administrativos dentro de la administración externos de la administración tenemos que tener claridad para que la gente tenga un conocimiento de lo que se está haciendo unas puertas abiertas a una administración abierta también habla de transparencia como modelo de gestión pero le voy a hacer la pregunta de dos maneras cuando habla de transparencia en el tema de la gestión está hablando de su gobierno pero se ha venido trabajando considera usted que se ha venido trabajando de alguna manera con este modelo que usted propone se está trabajando y el municipio de Montaligio no está en ese proceso lo que pasa es que los procesos se montan lo que pasa es que hay que llevarlos a cabo y nosotros creemos que lo podemos hacer a cabo porque es una administración justa y vamos a ser sostenibles el municipio de Montaligio no hay abierta a la comunidad y podemos llevarlo a cabo este proceso Montaligio no ha avanzado en el proceso para que ejecutar el proceso dentro de la administración actual están haciendo ese proceso pero hay que llevarlo a cabo que sea visible a la comunidad y que tenga conocimiento la comunidad de esto o lo podríamos mirar de pronto como que son fases en los procesos y que en este momento hay una determinada fase y que si Dios a usted le da la oportunidad de quedar en la alcaldía usted ampliaría por decirlo de alguna manera esas fases y ampliaríamos y retomaríamos y que fuera abiertamente que la comunidad suepa los procesos y los procedimientos que deben llevarse todo esto lo que conlleva a todo este proceso cuando se habla de la metodología de su programa de gobierno también habla de la rendición de cuentas pero tengo entendido que esto aparte de que es una obligación en Montelíbano se está dando porque usted reitera en el tema de la rendición de cuentas públicas mire hay que ser analítico con la rendición de cuentas si usted usted que es le informa usted va a una rendición de cuentas y usted se da cuenta que persona va a eso y que percepción tiene de las personas que van y que corriente van usted sabe que aquí en Montelíbano cuando manda un grupo o está direccionando un grupo en el municipio de Montelíbano otra gente no va tiene que ser una administración abierta que el alcalde de Montelíbano sea para los 88 mil habitantes y que sea abierta para los 88 mil habitantes que hay una confianza hay una confianza administrativa total porque soy administrador de los 88 mil habitantes y dar una información clara y eficiente y eficaz a la gente del municipio de Montelíbano y eso es lo que debemos tener claro para que no haya un rurrum en las redes porque si usted hace una administración abierta y creíble y que la gente esté viendo que sea tangible que sea táctil de lo que usted está haciendo y que todo el mundo conozca no hay que usted manipular los procesos sino que sea abierto a toda la comunidad ok habla también de la transparencia y la cultura ciudadana y toca puntos como realizar eventos donde se evitará o donde se invitará a la ciudadanía a pensar en Montelíbano desde la óptica de la transparencia y va mi pregunta usted lo plantea desde su programa de gobierno si viene trabajando ya con transparencia para usted continuar el proceso o lo va a continuar o lo va a iniciar de cero pues si de lo que tenga el conocimiento ha trabajado pero hay que llevarlo a la aplicación puede que el documento esté hecho pero hay que llevarlo a la aplicación llegar al alcer a la población para que la gente se involucre porque la administración pública no es solamente mía ni son de los 88 mil habitantes del municipio de Montalíbano es que esto es participativo esto es administrativo usted no le ejemplo si usted le dice a la persona yo le invito a un proceso usted abiertamente en los medios de comunicación usted va al parque a la comunidad a las acciones comunales abiertamente invita a la gente usted le da información hay una red abierta donde usted está diciendo cada cosa que se está haciendo en el barrio o en el municipio usted también es cómplice de lo que se está haciendo usted partícipe porque usted está dándole un sí de aceptación de lo que se está haciendo en el municipio pero cuando yo lo hago acá en la oficina y lo hago y después lo entrego ya no estoy no haciendo cómplice no le estoy diciendo mira lo que hicimos y le vamos a hacer a ustedes pero cuando yo los invito a la comunidad a que hagan parte de la mesa de trabajo de lo que se va a hacer usted hace parte de que todo el mundo que estuvo en esa mesa hace parte de un trabajo que se va a hacer comunado con toda la comunidad de Montalíbano y eso es abierto abierto total ok dice que va a promover desde la temprana edad el tema de la transparencia o la cultura de la transparencia ¿cómo lo va a hacer? mire en los colegios por nuestro partido tenemos que meter nuestro partido estoy en un direccionamiento vamos a trabajar la escuela de padres actualmente hay una resolución pero ya va a ser norma va a ser ley y eso desde ese momento el joven los niños se va a trabajar desde esa expectativa como sabemos que ya va a ser ley va a reentrar a los colegios desde ese punto va a ser integral desde los padres de familia en los colegios esa formación va a ser de base porque en esta vida hay que aprender y desaprender a los viejos hay que desaprender y los jóvenes aprender y esto es lo que debemos trabajar en cada uno de los propósitos y la proyección del plan de gobierno del municipio de Montalíbanos que va en mi cabeza Montalíbanos soy yo ¿qué es? Montalíbanos que soy yo es una estrategia decir que que somos nativos de Montalíbanos que soy locativo de Montalíbanos tener pertenencia al municipio de Montalíbanos porque es que nosotros mire no tenemos Montalíbanos a veces lo dejamos como como una alternativa ejemplo no nos no lo amamos pero ¿sabes por qué? te digo porque es que Montalíbanos por la problemática social que hemos tenido la visión que mucha gente ha venido a Montalíbanos mira si nos vamos a 15 años atrás Montalíbanos casi toda la gente se conocía 15, 20 años usted conocía no, usted estudia en el Rosario usted estudia en el Instituto San Jorge este tal y jugaba a uno y conocía iba a cualquier campeonato y se encontraba con la misma gente pero Montalíbanos la parte la bonanza económica llegó mucha gente de todas partes del país y si usted pregunta en un barrio saca la proporcionalidad creo que el 40% 40, 60 60 de afuera y 40 son locativos del municipio de Montalíbanos cuando usted viene con una base de otra región usted no viene con la misma base porque usted termina de trabajar aquí y se van si usted hace una semana santa y se da cuenta y usted da cuenta que la gente sale mucho de Montalíbanos no tanto porque si no porque tienen familiares en otra región y eso hace que el valor de la municipio de Montalíbanos la visión la natividad ejemplo que seamos nativos nos deja fuera del proceso nos deja que no tengamos un amor por Montalíbanos yo le aportaría ahí también que me llama mucho la atención la palabra Montalíbanos soy yo el hecho de que mucha gente ha venido a trabajar pero no invierte aquí tenemos un estilo de vida bastante costoso pero los que están generando los mayores ingresos no son precisamente de Montalíbanos y los que somos de acá tenemos que pagar un costo de vida alto versus una comunidad de pronto ya hoy en día un poco más pequeña pero que trabaja acá gana acá pero invierte en sus municipalidades o en sus respectivos departamentos exactamente entonces la plata no circula dentro del municipio y eso es lo que da que el municipio de Montalíbanos cuando no hay la bonanza en realidad lo que los recursos inversionistas que usted dice no los hay y porque esta gente invierte solamente en otros municipios en otros departamentos y Montalíbanos sigue con la gente la problemática pero no hay inversionistas no hay dentro del municipio de Montalíbanos eso da que Montalíbanos el valor del municipio no se apropien de las cosas del municipio porque dicen no si yo salgo de algunos y yo estoy trabajando en Cerro Matoso y yo tengo otra oportunidad y me voy hacia afuera donde soy yo nativo si usted puede hacer un análisis de la gente que han sacado últimamente en Cerro Matoso y usted pregunte de la parte administrativa no operativa porque también proporcionalmente la operativa también exterior y se da cuenta que cuántas de esas personas la encuentran aquí en Montalíbanos así es dice usted aquí vamos a leer los puntos que el uso indebido del espacio público hablando de Montalíbanos soy yo maltrato contra niños y mujeres accidentabilidad general vidas pérdidas por homicidio aceptación cultural de la legalidad transparencia en los procesos al empleo y acceso a servicios a predios y servicios públicos esto hablando de crear esa cultura de arraigar en ese sentido de pertenencia del Montalíbanés este tema de cultura pero cómo se le va a decir a la gente donde en Montalíbanos estamos viendo que los que no usamos carro no es porque no querramos sino porque no tenemos ni tenemos motos ni bicicleta pero nos toca ir de peatones y nos toca bajarnos de la acera a la calle a exponernos porque resulta que la acera está utilizada por X o por Y que está vendiendo esto cuando usted habla de ese tema de cultura de ese Montalíbanos soy yo de ese tema del uso indebido de espacios públicos cómo se va a hacer eso cómo se va no a entorpecer el proceso de la persona que está ahí porque muy seguramente muchos de los que están allí necesitan el espacio para vender y poder llevar el sustento a su familia pero yo como peatón necesito transitar de manera segura es algo sensible y la cultura de nosotros creemos que la única forma de vender es porque estemos en toda la orilla de la calle donde seamos más físicos ese es el cuento esa es la mentalidad que creemos nosotros que vendemos lo que hay que trabajar en la cultura de la gente saber que pero cómo se va a hacer eso hay que trabajar con la gente que está ahí en el espacio público que no está hay que trabajar con ellos que sensibilizarlo y también darle herramientas a ellos y para que ellos puedan no es que yo mañana voy a decirle no señores porque usted está en el espacio público se me van a quitar no 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 hay que trabajar primero esto no es de cuatro años es un proceso que hay normas que actualmente nos exigen a ese proceso pero tenemos también que tener la condición de las personas que están ahí primero la condición la facilidad del acceso de las personas a otros ejemplos debo darle una alternativa para que la persona no esté en la calle sino que esté ubicado en un espacio donde el Estado o el gobierno le demos una oportunidad que él pueda a ese servicio que está vendiendo o esa lo dé con calidad y eficiencia capacitarlos a ellos también porque es que no solamente reubicarlos sino llevarlos al proceso y capacitarlos a cada una de las personas en el ámbito familiar en el ámbito del negocio en todas las herramientas que sean transversales que ellos se sientan que el gobierno no lo está sacando sino que lo está apoyando que sigan avanzando en estos procesos porque no es llegar si hay que quitarlo pero ¿cómo? si usted no me si no hay nada a cambio yo tengo que buscar la forma que la gente se sienta atendida primero para que poderlo tocarlos allá yo toco a ese tema justamente porque en la municipalidad se han visto casos en el que se ha trabajado temas de reubicación pero la gente se ha sentido maltratada e incluso ha tenido dificultades porque era la manera como llevaban el sostén a sus casas entonces por eso le pregunto de cómo se va a realizar eso porque cuando en tema de crear crear ese tema de cultura del que usted habla de ese Montelíbano que usted propone a través de su programa de gobierno sería bueno también saber o es bueno saber cómo lo va a realizar porque se elige a Reinaldo yo la voy el que está prometiendo pero mañana cuando Reinaldo ya está allá entonces dice ah no vaya y recoja a toda esa gente no 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 en ningún momento es bueno explicar cómo lo va a hacer bueno es que la gente se va a tomar la gente se va a capacitar primero es un proceso de capacitación y se le van a dar garantías garantías totales de que la persona si se va a cambiar se va a reubicar en un espacio donde va a ser atractivo para que él también se sienta que esté en un punto estratégico de su venta que no va a perder el potencial de su venta sino que va a estar estratégicamente en una parte sitio abierto ubicado para que él sienta que el empoderamiento administrativo y que él pueda mantener su punto de venta ejemplo que él su estabilidad si él vendía 20 mil pesos siga vendiendo sus 20 mil pesos si vende 40 que siga vendiendo sus 40 o que aumente estratégicamente pero que no disminuye no, no en ningún momento si se sostenga y aumente porque se va a capacitar y dándole estrategias de mercadeo de comercialización dándole nuevos conocimientos a ellos ellos se van a empoderar y estratégicamente van a pensar hombre si nos están dando garantías y vamos a traer porque es que hacemos a veces comercio y no tenemos el conocimiento de cómo llegarle al cliente porque también hay que hacer la transicibilidad de los productos del manejo de los si la persona vende empanada o algo tenemos que buscar que la persona también tenga razón de que si yo me ubico bien pongo un gorro me limpio las manos hago este proceso el que está comprando se va a dar cuenta que usted está manejando los procesos y eso da confianza al consumidor y entonces nosotros tenemos que ir porque mira en nuestro gobierno en nuestro gobierno si no hay una normatividad actual que viene del 2007 que está que entra en vigencia que se llama acto mandatario a nivel nacional nos va a entrar que es el decreto 1500 y ese decreto 1500 va a entrar en proceso y los administradores de turno nos toca buscar alternativas de organizar a la gente primero organizarlo saberlo en qué proceso todo lo que lleva la transibilidad de un producto hay que hacerlo y que ellos también cumplan con los manejos de calidad de eficiencia en los procesos para que cada día nosotros las aperturas de mercado a nivel internacional nos ha decidido que todo lo que se vende en nuestro país para ser competente tiene que estar en eso y tenemos que comenzar en casa en nuestras casas en nuestras ventas tenemos que ir organizándonos para que para que no conlleva a vender más porque si seguimos la misma forma ejemplo que la carne ya no se debe estar abiertamente al público sino que es refrigerada es un proceso que incomoda pero hay que hacerlo ¿por qué? porque eso nos lleva a bienestares a nosotros la alimentación se está cumpliendo con los normativos porque tenemos por ahí mitos que si la carne está tal cosa si no está con sangre es mejor que la que está fría entonces eso hay que darle a la gente el conocimiento y explicarle todo eso para que la gente sepa el porqué de los procesos y también darle las herramientas a ellos para que ellos puedan entender y capacitarse y ellos poner a avanzar cada día en estos procesos ¿cómo se va a trabajar desde su gobierno el maltrato contra niños y mujeres? bueno eso aquí en Montalí hemos adelantado una política pública que hay una política pública que se llama de salud mental es que hay unos diagnósticos que se han hecho ya y en eso va a avanzar el municipio hay unos planes de acción sobre esos planes de acción hay que actualizarlos y trabajar sobre ellos ¿cómo? es que la política pública de salud mental va en ese proceso porque el diagnóstico nos da que el conflicto interno dentro de las familias de los espacios de la familia nos conlleva cada uno de esos espacios ejemplo una mamá con un papá que discuten a esos niños que si sale de su casa va a un colegio va con problemas porque lleva a su colegio la carga de su familia la problemática entonces el papá puede ser por desempleo puede ser porque la persona tiene otra pareja puede ser que la persona no tiene una relación activa y pues por diferentes cosas entonces nosotros vamos a trabajar directamente al ser humano desde las familias en los colegios como les decía Barato en la parte de los colegios en todo lo que es la formación de los padres de familia y al ser al centro de la familia de todo y cada uno de esos espacios llevarle la alimentación la forma de cómo los niños capacitarlos porque es que se ha olvidado que al ser humano hay que capacitarlo establemente y que cada día demos alternativas porque es que la persona a veces nos encerramos en un solo espacio como dicen por el la rana en la laguna y la persona no ve más pero cuando usted le capacita y ellos ven de otra forma y la persona las cargas que tienen emocionales y todo eso física van también a disminuir y va a ser una persona más proactiva más activa y va a ser que el desarrollo social de los niños y los padres y los madres va a ser diferente pero hay que trabajar al ser humano en sí porque es que la alternativa actualmente no solamente vamos a ir a trabajar la parte física espacios públicos hay que trabajar al ser humano para que esto se vea reempletado en el ser humano y eso la sociedad se va activando por la problemática que tiene nuestro municipio porque es que ahí está la problemática de nuestro municipio por eso nuestro partido trabaja en la fase fundamental que es la familia la estructura familia todo está conllevado a la familia si tú no tienes una estructura clara en la familia eso se ve reflejado en la sociedad y si nosotros no trabajamos en la familia no hay objetivo no hay visión no hay futuro porque cada día nace un niño y no va a tener una visión clara unos papás que no existen unas madres que no existen y pueda que esté físicamente pero no existe porque no hay una empatía no hay un trabajo con el hijo porque usted puede tener una mamá pero no tiene esa comunión con el hijo no tiene ese apego con el hijo no dedica su tiempo a esos espacios como van a ser ustedes y va a hablar ya específicamente de usted en su rol de candidato pero también desde Colombia Justa Libre que de alguna manera viene con unos lineamientos en el tema de los hogares difuncionales cómo los van a trabajar cuando ustedes hablan del tema del maltrato tanto a los menores como a las mujeres pero tenemos un gran porcentaje de hogares difuncionales sí claro es que a nivel nacional y por eso es que a nivel nacional sabemos las estadísticas y las bases que de esos hogares difuncionales hay que trabajarlo también la formación integral de ellos también y cada uno hasta de la norma nos lleva porque es que ya las normas están en ellas sino que a veces no las aterrizamos en nuestros municipios pero venga el tema de un hogar difuncional es papá se fue por un lado y mamá se fue por el otro y resulta que el hijo porque no tuvo la orientación básica o porque porque la separación le generó un tema de rebeldía porque cayó en el tema de droga porque papá se fue con otra persona y entonces esa persona no le gusta a ese chico y coge y lo maltrata ustedes como van a trabajar esa parte como que van a hacer ustedes de alguna manera y ya ya no solamente se lo pregunto como candidato sino porque usted hablaba del tema del partido ya porque el fundamento del partido es la familia mire como te decía aquí en Montelino ha avanzado en eso en la política pública de salud mental eso va de la salud mental la estructura familiar ejemplo si tú me dices disfuncional esas políticas públicas de nuestro partido fuera de nuestro partido pero Montelino no ha avanzado en ese proceso hay interactuar no solamente la administración pública las iglesias van a un papel fundamental en ese proceso van a estar la parte la formación integral educación deporte transversalmente cada una de las secretarías del municipio de Montelino ejemplo si vamos a impactar una familia no solamente vamos a llevarle la parte psicológica no también emocional deportiva cristiana mira el diagnóstico que hizo aquí en Montelino arrojó que se le hizo la pregunta a los niños de Montelino a los jóvenes de Montelino y decían nosotros en los espacios públicos nos hacen falta pero también queremos que nos hablen de Dios nos hablaba el diagnóstico tengo conocimiento de eso porque hace parte de ese proceso en las políticas públicas de salud mental y eso se debe trabajar espacios deportivos iglesias y escuelas deportivas y de eso se debe trabajar y facilidad al acceso educativo traer las universidades con carreras aquí afines y también emocionar al niño motivar al niño a hacer la escuela deportiva que también da un entorno de atracción para que la persona esté distraída y que se dedique a los espacios ociosos de la gente que conlleva a la drogadicción a salirse del contexto de la familia pero si nosotros tenemos al niño estabilizado emocionalmente educativamente hay deporte hay recreación hay también la parte artística ese niño va a tener la posibilidad no solamente de relacionarse en el problema de conflicto familiar sino también que él explore porque se le está capacitando en toda la parte emocional del niño en toda la estructura y eso va a salir adelante porque es que eso es lo que se necesita actualmente no es que no conlleva solamente papá y mamá no todo lo que es todo lo que conlleva una formación integral de una persona eso implicaría eso implicaría también ya no solamente como niños sino como adolescentes y jóvenes crear oportunidades y usted lo acaba de decir ahorita en el ámbito deportivo en el ámbito cultural en el tema de fortalecimiento institucional son muchos los puntos no los vamos a tocar todos porque son muchos pero los vamos a estar publicando próximamente pero si me gustaría usted habla por ejemplo de realizar un rediseño del portal web del municipio con alineamiento y direccionamiento que tiene el gobierno en línea ¿no se está haciendo esto actualmente? si se está haciendo pero cada vez cada año se actualizan y llevarlo más a cabo más abierto a la población ejemplo más conocidos a la población abiertamente ejemplo que tengan más facilidad de acceso a la herramienta de que la población llegue a un punto no solamente a la alcaldía sino a un parque o una ubicación que yo pueda brindarle el acceso fácil y describir una consulta o tramitar un proceso que no solamente solo en la administración sino en cualquier parte del municipio si un colegio que hay una caseta o algo que yo pueda primero un documento o una solicitud que no sea solamente sino que sea abierto en cualquier lado tenga la facilidad de acceso a la administración habla de fortalecer oficinas de proyectos con equipos de profesionales especializados que se encarguen de la formulación de proyectos que garanticen la viabilidad del presupuesto municipal y a la vez permita la regulación de los valores militarios si mira es que nuestro municipio está priorizado en la Agencia Nacional de Renovación de Territorio nuestra gestión debe ser jalonar nuevos proyectos fuera del presupuesto de nosotros traer nuevas cosas pero tengo que tener un ejemplo un grupo indisciplinario que que cumpla con esto para poderme apoyar a mí en todos de diferentes partes alternativas internacionales y nacionales para traer recursos para toda esta problemática del municipio de Montaligno todo lo que es sostenibilidad traer nuevos empleos oportunidades tengo que tener un grupo de personas que tenga la capacidad para traer esos proyectos no solamente es tener lo que yo gane en la administración es no tengo que jalonar para que se vea mi gestión y que no tanto mi gestión sino que el municipio sea una transformación real no voy a lograr muchas cosas pero si lo que muchas cosas que quisiéramos tener hoy que no se ha hecho en los 30 y pico años de administrativo público donde ha tenido más recursos pero si podemos poner un punto donde podemos que el municipio de Montaligno no tenga un direccionamiento claro donde podamos salir adelante no solamente pensando solamente en la minería sino que el municipio sea autosostenible a nivel futuro y actual porque es que Montaligno con la ubicación estratégica que tiene podemos ser sostenibles podemos ser sostenibles hay un compromiso de Reinaldo Oyola con la contratación de los profesionales de Montelíbano porque es que una de las cosas es que tenemos profesionales ya en Montelíbano tenemos doctores tenemos una cantidad bueno tenemos una baraja amplisísima de profesionales pero están trayéndonos incluso a la misma administración pública profesionales de afuera quitándole oportunidades a gente de acá hay algún compromiso donde usted diga no me va a decir que ahora le toca a la gente porque bueno su eslogan no dice eso ¿verdad? pero si hay un compromiso donde la gente pueda decir este señor podría ser porque tiene un compromiso de que va a contratar a la gente de acá mira una de las herramientas que le estoy dando a la gente y en el plan de gobierno y se va a ejecutar porque tengo conocimiento de este proceso Reinaldo yo lo he trabajado en diferentes partes del país y conoce este proceso nosotros hay que colocar la política pública de empleo la protección de la mano obra calificada y no calificada del municipio de Montalíban de eso debemos trabajar ¿por qué? nosotros nuestras administraciones han abandonado a nuestra gente la gente ha hecho con mucho esfuerzo capacitarse y no se siente protegido por la administración pública la gente con mucho sacrificio el padre de familia manda a su hijo a estudiar porque ha sido por fuera y los que han hecho por aquí cerca y con tanto sacrificio la persona sale y no tiene alternativas de empleo y si hay empleo se lo dan a gente de afuera con las políticas públicas de empleo que es el que tenemos conocimiento a nivel nacional ejemplo donde las entidades donde lo hacen cumplir que el municipio de Montalíban como a veces no tiene dolientes la mano de obra calificada en el municipio de Montalíban no se ha tenido ejemplo no se siente que haya alguien que se haya puesto el pecho por ellos que haya voluntad política y yo he estado muy sensible esto porque yo he trabajado en este proyecto donde me ha estado negociación con la USO con diferentes sindicatos a nivel nacional y creemos que la única forma de proteger nuestro municipio en la parte laboral es con las políticas públicas de empleo y teniendo ese conocimiento y apoyados con las empresas que estén en el municipio que tengan presencia en el municipio porque es que nosotros tenemos que ser amigos de ellos y también decirles amablemente que estos procesos deben cumplirse porque es que ellos saben que la norma está clara y hay que hacerla cumplir y ellos no van a decir que no porque sabiendo que es normal y si el consejo y el alcaldía el administrador de turno hace llegar a esto hay unas normas y sobre eso hay que hacerlas cumplir es lo único que debemos hacer y que el pueblo se sienta la persona que está capacitada se sienta protegida y que pueda seguir en ese proceso que cada uno se le dé la participación con su garantía y que cada uno pueda elaborar en los conocimientos que tiene y la certificación que tenga o si es técnico o tecnólogo o si es mecánico por ejemplo cada una de sus funciones las pueda ejercer y con confianza porque yo sé que aquí en Montalíbanon hay muchos amigos de Montalíbanon que conozco que están fuera de Montalíbanon y eso hay conflictos familiares porque una persona que se va trabaja un 21-7 21 días por fuera y regresa 7 y demora 2 en el camino uno de venida y uno que solamente viene por 5 días hay otros que trabajan diferente hay otros que trabajan por otros periodos eso siempre hace que la familia del municipio de Montalíbanon tiene el problema y fuera de eso no tan bien la economía también sufre en el municipio de Montalíbanon entonces hay gente que se ha tenido que ir porque a veces trae gente de afuera y los de aquí han tenido que irse para otros municipios y no solamente estamos hablando de trabajar allá sino los que hacen las obras las obras también vamos al tema de convivencia ciudadana pero Daniela Reyes un saludo para Daniela dice alcalde muchísimas bendiciones Colombia Justa Libre Oliver Guevara dice decir sostenible es fácil ¿cómo hacerlo sostenible? ¿y cuál es la estrategia? Mire Montalíbano sostenible no es fácil yo no voy a en cuatro años no voy a cambiar la historia de Montalíban pero si puedo dar un punto de inicio ejemplo la agroindustrialización en el municipio de Montalíbanon hay que hacerla porque nosotros somos agrícolas por naturaleza hay que potencializar eso primero tenemos que primero trabajar en las vías de comunicación de nuestro municipio interconexión municipal que es la herramienta eficaz para poder traer ese producto y montar las plantas donde las plantas en el municipio de Montalíbanon es que nosotros somos priorizados es que te digo que la ART en este momento nos dio como herramienta de jalonar recursos internacionales y entidades internacionales que pueden llegar a nuestro municipio estamos en una oportunidad grande para nuestra región de traer nuevas alternativas de empresas a nuestro municipio en la parte de agroindustrialización el campesino yo creo que es el tiempo del campesino el aporte agrícola porque es que Montalíbanon tiene la facilidad dice que es difícil no es difícil si hay actitud si hay capacidad si hay liderazgo y con ese paquete de personas que digo que va a tener jalonar esa es la estrategia para traer proyectos y empresas es que aquí ya se está moviendo esto lo que pasa es que no es administrativo solamente hay entidades que están trabajando en estos proyectos que ya vienen y tengo conocimiento de esto hay proyectos que van direccionados ya a aumentar el agro en Montalíbanon no solamente lo que es la yuca el plátano también viene el cacao hay otros proyectos que van a entrar que van a dinamizar la economía de nuestro municipio y va a haber oportunidades de empleo lo que pasa es que esto hay que trabajarlo claro nuestras alternativas hay que traerlo ejemplo hay que hacer puente hay que hacer carretera pero vamos a poner un proceso donde primero vamos a comenzar a cultivar lo importante es que hay ya hay países a nivel internacional que nos quieren comprar productos ya hay cartas de intención si sabes que es una carta de intención diciéndole yo te compro todo lo que lo que tú saques y eso es importante porque yo puedo cultivar y me van a comprar lo que yo saque y eso ya hay a nivel nacional como si hemos priorizado Montalíbano de los municipios priorizaron la agencia nacional de renovación de territorio ya hay países europeos que nos están diciendo señores que tienen para vendernos pero como estos complejos y de seguridad hay que capacitar a la gente porque esto cuando usted hace ese contrato usted tiene que cumplir si usted dice que va a tener mil toneladas al día 31 mil toneladas llueva truenes relámpaguen ese día hay que cumplir porque si no vienen las sanciones internacionales entonces hay que capacitarnos si la hay la alternativa si la hay mire aquí hay gente inversionistas internacionales que han querido comprar plátano en esta región pero no hay nadie que le diga en este momento podemos decirle le voy a sostener tanto de producción no lo hay entonces la gente necesita compromiso y de eso debemos trabajar con otros como administradores públicos del municipio de Montalíbaro mire yo le voy a decir algo nosotros nos ha tocado la administración pública duro porque porque y le voy a dar un ejemplo en Cerro Matoso hoy en día voy a meter un tema sensible si usted le pregunta dónde está la materia prima de los alimentos que comen la gente que trabaja en Cerro Matoso de dónde traen la materia prima de los alimentos yo quisiera que ustedes como periodistas supieran de dónde traen la alimentación hay algo que Cerro Matoso no tiene la culpa en eso sino la parte administrativa pública no ha apoyado a esta gente que cultiva en los procesos para hacer los procesos de trazabilidad de los alimentos para entregárselo a esta empresa que le suministra que le hace el servicio de alimentación a Cerro Matoso y esto hay que trabajarlo porque Cerro Matoso tiene presencia en Montalíbaro debe darle la oportunidad pero que cumpla la gente ejemplo si yo le pido Cerro Matoso me pide a mí una yuca que cumpla con esto vamos a hablar abiertamente que cumpla con este proceso que esté picada que esté esto yo tengo que entregársela así con los requerimientos la trazabilidad del producto y entregárselo final y que cumpla pero no le puedo decir cómprenmelo pero así como yo la produjo no hay que hacer los procesos exactamente entonces nos pasa a nosotros como ministro del público nos toca meternos en ese proceso para que podemos darle esa herramienta a la gente y la sostenibilidad se puede hacer no que dicen que es boca no lo que pasa es que nosotros estamos mentalizados que la única sostenibilidad es la parte de minería y la sostenibilidad de la agricultura nosotros somos agrícola hay que tener realistas somos agrícola a mí me parece interesante este aporte porque yo hace muchos años escuché en ese entonces Cerro Matoso tenía otro presidente y hubo una reunión y les expresaban en ese entonces a los alcaldes del San Jorge la importancia de crear empresas autosostenibles y le estoy hablando de unos no sé más de 15 años cuando escuché esta expresión incluso hubo un deseo de Cerro Matoso de apoyar la creación de empresas autosostenibles ahorita estamos somos una zona somar o una zona priorizada y entonces tenemos y usted nos acaba de decir hay entidades interesadas en apoyar este proceso cuando yo leo o cuando me queda claro esta parte que usted acaba de decir pero también recuerdo lo que pasó hace algunos años con el tema de que Cerro Matoso le decía a los alcaldes del San Jorge hay que crear empresas autosostenibles porque Cerro Matoso se va a acabar yo voy a decir algo que es mi percepción y es que no ha habido voluntad política para la creación de empresas mi pregunta ahora para usted que aparte de que es candidato también está en el tema de la parte el tema público es no ha habido voluntad política no han habido recursos no se ha creído en el talento de la gente no hemos querido explotar y hablando del ejemplo que usted acaba de colocar ahorita que fácilmente nosotros podíamos ser los proveedores de la materia prima que se consume en esta parte de la parte alimentaria de Cerro Matoso mire lo que pasa es que de pronto nos dedicamos a otras cosas pero olvidamos al pueblo en la parte administrativa nosotros hay gente capacitada en el municipio de Montalino sino que no ha ido el apoyo de la alternativa darle las herramientas eficientes para la persona trabajar yo he estado en contacto con la gente y dice no pero es que no nos apoyan en los procesos pero también no es tanto darle recursos sino el acompañamiento desde que nace la empresa el plan de desarrollo la planación estratégica de la empresa y el seguimiento mes a mes de las entidades porque es que si tenemos otros departamentos podemos haber ejemplos que han crecido las entidades con apoyo del Estado de las entidades públicas y creemos que Montalíbanos no es la diferente Montalíbanos puede hacer lo mismo que Montalíbanos es uno de los municipios que tiene el capital más preparado gente más preparada en esta región y creemos que aquí hay gente fundamental para transformar a Montalíbanos lo que pasa es que la gente administrativa no se ha tomado a pecho de transformar a municipios de Montalíbanos no solamente debemos que vivir de la parte de minería hay que tener la parte de la agroindustrialización se puede hacer hay recursos hay alternativas hay herramientas para traer esos recursos a nivel internacional y nacional a municipios de Montalíbanos entonces se necesita que voluntad política voluntad política eso es lo que se considera voluntad política y conexiones con senadores a nivel nacional y personas que le duela lo que es la administración porque de pronto solamente hacemos política cuatro meses cuatro meses tres meses y nos olvidamos de la población hay que todo todo el tiempo la administración hay que estar actualizándonos dándonos a conocer y conocer la problemática mes a mes del municipio de Montalíbano en convivencia usted propone fortalecer el sistema de justicia y atención a la comunidad apoyando la fuerza pública local y modernizando la secretaría de gobierno local fortaleciendo las comisarías de familia y habla también de integrar hombres y mujeres adolescentes afectados por el problema de la violencia que de alguna forma ya tocó el tema pero el tema de fortalecer el sistema de justicia como mire si usted hace un análisis en municipio de Montalíbano no hace falta el aparato el aparato judicial en municipio de Montalíbano está incompleto hay que gestionar porque es que si usted le pregunta a un juez de familia actualmente pregúntale cuántos procesos tiene represado allá yo conozco ese proceso y ella dice que no abasto entonces debemos potencializar esa gestión para atraer más gente para que agilicemos los procesos internos administrativos de cada uno del aparato judicial eso es lo que usted habla de cofinanciar proyectos en pro de la mejora de la seguridad local si hay que eso hay que hacerlo porque es que ejemplo si usted habla con un juez dice usted tiene alternativa de hablar con ellos y usted le pregunta es que no tengo a veces las herramientas una juez me contaba que había un día que le tocó embarcar en carro de ella a una persona que lleva un proceso usted cree que usted en carro personal suyo embarcar a una persona que lleva un proceso ya es un riesgo alto riesgo y eso debemos fundamental debemos trabajar con nuestros senadores que tenemos a la cabeza debemos gestionar porque es que el municipio de Montalíbano es un municipio priorizado y la problemática social que tiene Montalíbano y sabemos que podemos gestionando a nivel de gobierno nos va a dar el apoyo hablando de seguridad usted habla también de buscar y generar condiciones ideales para que pueda existir un escenario oportuno para que se pueda llevar a cabo las actividades económicas sin tener que caer en los riesgos como la extorsión como se va a hacer esto y sobre todo cuando estamos en una situación bastante delicada no solamente en Montalíbano sino a nivel de región hay que saber trabajar esos son métodos que uno debe trabajar dentro de la mente de la comunidad lo que pasa es que hay que integrar toda la comunidad en estos procesos no solamente en mi mente sino la gente también tocando a la gente y dando la alternativa de cómo manejar los procesos que tenga una confianza con el gobierno con la administración con las entidades del estado y eso hay que trabajarlo no solamente soy yo sino que debemos traer esos proyectos esos procesos a nivel regional nacional y de esa parte la parte que me toca como llega a mí hacerlo es ejecutarlo es sensible pero hay que trabajarlo porque no podemos seguir el mismo rol todo el tiempo y diciendo está malo pero no nos metemos tenemos que trabajar como administradores líderes del municipio de Montalí y bueno nos toca la responsabilidad para eso estamos en este nos dan ese cargo hablando de este tema de la seguridad usted también habla por ejemplo el tema de la conectividad sobre el tema de vías terciarias pero en este momento hemos dialogado con alguna gente de las comunidades rurales y dicen no tenemos no tenemos como sacar lo poco que hacemos y aparte de eso estamos en una situación de inseguridad exactamente entonces o sea abordando como los dos temas tanto de la conectividad que tenemos con el tema de las vías el tema de la de la de la seguridad como se haría esa parte como la trabajaría mire primero hay que hay que trabajar la conectividad si hay facilidad de acceso llegar a los territorios tengo presencia del estado más fácil no es una respuesta donde ejemplo si llaman un ejemplo un policía que tiene que pasar el río que reacción si no tiene una si no tiene una canoa no va a pasar entonces si tenemos una vía tenemos la presencia del estado es fácil de reaccionar que tenemos que hacer la interconexión municipal hay que trabajarla dentro del mismo municipio porque sabemos que nuestros corregimientos están de aquel lado del río debemos trabajar en eso de que el campesino tenga una facilidad del acceso y las vías tengan facilidad de llegar a cada una de las personas del municipio de Montalí sabemos que tenemos la dificultad no lo vamos a lograr solamente en cuatro años pero si podemos hacer un avance significativo de la conectividad de nuestros corregimientos inter no con otros municipios sino inter nuestro mismo territorio que para poder ingresar nuestros propios recursos tienen que ser dentro de nuestro y también a socializar asociarnos con los demás municipios porque hay que asociarnos porque estratégicamente con Puerto Libertador y Planeta Rica nos toca porque estamos interlazados y estamos amarrados y nos toca organizarnos entre ellos y ellos también estarán abiertos porque a ellos también les interesa que estemos asociados en este proceso usted habla en su programa de gobierno del tema de la asociatividad que es la asociatividad para usted y como de alguna forma la incluiría en todo lo que propone en su programa de gobierno mire es que la norma actualmente la agencia nacional de renovación de territorio habla de asociatividad y nosotros como municipios tanto que por ahí los medios ya están trabajando en esa asociatividad ejemplo Planeta Rica Puerto Libertador y Montalí están en un proceso de asociatividad para el puente sobre Planeta Rica entre Pica Pica Nuevo y Pica Pica Viejo y eso es trabajar en asociatividad no solamente en la parte de infraestructura sino también en la parte educativa ejemplo nosotros estamos creando que vamos a hacer una universidad para Montalí no tenemos que pensar que la universidad de Córdoba es para la región del San Jorge porque es que nosotros con la población que tenemos no vamos a llenar y el gobierno si estamos unidos nos va a dar más atentivas más recursos porque si estamos unidos con URE Puerto Libertador y la apartada en la parte educativa y Ayapel nos van a dar la alternativa que la gente de esa población va a llegar a Montalí a capacitarse no solamente nosotros y si estamos asociados ellos van a dar el visto bueno en los demás municipios para que también sea aquí en Montalí y te damos la participación porque son nuestros hermanos y tenemos casi las mismas problemáticas sociales y tenemos que traer que ellos también confíen en nosotros y nosotros confiar en ellos también para que sea un gana-gana entre los dos municipios pero hablando de este gana-gana no más o menos era lo que sería o en su momento fue a Sosanjor que terminó con al parecer con un descalabro bien bárbaro entre los municipios no tendría de alguna manera relación parece igual pero distinto si lo que pasa es que los procesos cada día cuando se creó Sosanjor las normas estaban diferentes a lo que actualmente ya Sosanjor hace cuanto que yo creo que está en proceso de liquidación ya lleva casi como siete casi ocho años pero todavía no han liquidado hay un problema grandiosísimo que usted tocó ahora pero es sensible y duro todavía que no se ha hecho abiertamente públicamente en nuestros municipios pero es sensible ese proceso y creo que se pueden dar las cosas pero bien hechas no es que Sosanjor tenga la culpa son los administradores de turno de cada uno de los municipios es que la norma está hecha pero usted verá si usted la cumple o no la cumple es que la responsabilidad no está en la asociación son los que crearon la asociación y los que ejecutan en la asociación los que ejecutan los proyectos y los que hacen el seguimiento de los proyectos y los que invierten y todos los que hacen parte la entidad en sí no tiene problema la entidad no tiene problema sino los que nosotros los seres humanos que estamos entre el proceso eso es algo así como lo que escuché en estos días en un debate del Congreso de la República y alguien decía es que los colombianos estamos tan acostumbrados a que echa la ley echa la trampa eso judicialmente siempre han hecho hay jueces y abogados que enseguida dicen echa la ley echa la trampa eso en todos los ámbitos de la parte judicial está en eso por donde me meto a la norma eso piensan siempre el abogado porque ellos no están buscando sino de infringir la norma como le saco el quite a la norma te deshace la norma hoy y enseguida van a ver si me voy con esta saco esto y por aquí le hago la gacha a la normatividad bueno eso saben ellos los jurídicos yo con esa parte no casi no me meto pero ellos saben que es así y pues porque por la experiencia que tengo la parte administrativa me ha tocado trabajar de otro tipo de la parte jurídica especializados en diferentes áreas y creo que que si cada quien hace conforme a su capacidad y estructura y la su base familiar y estructural ejemplo yo puedo crear un negocio o yo puedo ser administrador público pero cada uno va a ser sobre las bases de formación ejemplo yo puedo hacer un convenio pero si las otras tres personas que están asociadas conmigo están en una rectitud todos estamos rectos las cosas van a fluir pero si no hay que hacer un quite un espacio para eso usted así como dijo el sí va a decir el no el no también es positivo es positivo a veces hay momentos y usted sabe que hay momentos que hay que como dice por ahí que colocarse rojito un momento y pero no toda la vida pero sabe que esto aquí no hay segunda oportunidad después que usted firme un documento totalmente es importante ya habíamos tocado el tema pero si me gustaría que ahondáramos un poquito en el tema del empleo sobre todo porque de alguna forma hemos muchos hemos levantado la voz con el tema de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada y sabemos que está contemplada en el código sustantivo del trabajo y también en la constitución política de Colombia dice que el primer garante de un empleo digno al nivel municipal es el alcalde el departamental el gobernador y nacional es el presidente sin desconocer de que estamos pasando por un momento bastante difícil a nivel de país con el tema laboral a mí sí me gustaría que usted nos hablara un poquito qué propone usted porque entre entre eso tiene sostener los empleos existentes generación de empleo a través de la inversión pública y en cuanto al sistema de compras pública lograrlo mediante contrataciones abiertas es que a veces dice los administradores de turno dicen no, no le damos el contrato no hay empresas montalinas que cumplan con los requerimientos porque cada año hay que ser realistas las normas están de contratación son exigentes entonces hay que también estar actualizados dentro de la misma la administración pública la gente que quiere contratar con la administración y nosotros el acompañamiento para que ellos también se capaciten en el proceso porque es que ahí está la eficiencia y la calidad de la administración pública que también acompañar a nuestro territorio a que se capaciten y estén actualizados la normativa no es solamente armar la empresa y decir ya la tengo sino garantizar de que cumpla la normatividad y hacer el acompañamiento el acompañamiento de todo en todos los tipos de empresas hay que hacer el acompañamiento del municipio de Montalibán de donde comienza desde la cabeza de la cabeza administrativa que es el alcalde porque si nosotros tenemos un acompañamiento a la empresa y la creación de las empresas no solamente en la creación sino también en todo lo que es la legalización y documentación de las empresas eso es lo que a nosotros nos conlleva a crecer como un Montalibano con futuro un Montalibano que tenga una nueva visión clara porque estamos trabajando de la mano de la gente la gente que está creando empresas que están haciendo el proceso y de la protección de la mano de obra porque si yo tengo una empresa y estoy cumpliendo con los requerimientos normativos que me impiden en el momento de contratación yo no puedo tener alternativas sino que las mismas empresas del municipio contraten porque son legalmente y están cumpliendo con los normativos pero tenemos que nosotros antes de que si no cumple buscar la forma de que las empresas que estén legalizan se hagan sus procesos y que estén actualizados porque es que a veces tenemos que ser realistas queremos salir a contratar pero no cumplimos con los requerimientos pero aunque no cumplan tenemos que salir primero nosotros como administrativos a decir cómo deben cumplir cómo se debe capacitar y en qué deben formarse para que cumplan el proceso he escuchado a varios de los candidatos decir es que yo cuando llegue allá a la alcaldía yo no voy a ser un contratista sino un administrador público qué garantías se tiene de que efectivamente Reinaldo Oyola va a trabajar por el tema uno de los temas que la gente en este momento más le está tocando en el municipio aparte de la seguridad es el tema del desempleo cómo se va a generar empleo en este municipio donde ya sabemos que el tenor de níquel en Cerro Matoso ha bajado que el costo de la producción también tiene su aporte tuvimos conocimiento que GECELCA si bien es cierto no es directamente de Montelíbano somos el segundo anillo para el tema de la contratación pero las convocatorias las hacen desde Barranquilla y para que una persona de acá de esta región califique tiene que invertir para ir a Barranquilla y entonces muchos dicen no yo invierto 150 o 100 mil pesos allá y me dicen que no y entonces me gasté la plata me quedo o sea no se cuenta de pronto con las garantías empezando de que todavía el tema de la oficina no podría afirmar si ya está pero sé que ni siquiera una oficina de trabajo oficial tenemos en Montelíbano cómo se va a hacer qué se va a hacer cómo se va a generar empleo desde su gobierno bueno hay varios temas que tocaste total la generación de empleo te voy a hablar te hablaba del sostenimiento de la parte de la agroindustrialización del municipio de Montalino sabemos que la parte de aquí hay industria lo que estás hablando de otra alternativa de otros municipios está ese aromatoso pero las políticas públicas de empleo va desde ese punto que está la protección de la mano de obra y eso da inmersa en ese proceso nosotros con la agroindustrialización detrás de los recursos internacionales y nacionales por la priorización a nivel nacional de esta región de San Jorge y la unificación de donde estamos como región del Lato de San Jorge podemos ser sostenibles es que Puerto Libertador y Montalíbano son un hijo hermano porque es que Puerto Libertador Puerto Libertador salió de Montalíbano y creemos que ellos también necesitan de nosotros en la parte y tenemos que trabajar por eso hay que unirnos en este proceso porque es que ellos en este momento tienen alternativa de tener nuevos proyectos nuevas alternativas pero ellos tampoco tienen el potencial laboral de la gente porque es que actualmente yo he estado en muchas reuniones de estas de la parte laboral en Puerto Libertador y no también solo en Puerto Libertador sino en la parte también en las comunidades y la debilidad es que no hay una organización dentro de estos municipios que cumplan con los que para poder elegir a estas empresas que cumplan con el debido proceso de la contratación y de esa forma si nosotros como garantes administrativos líderes de este proceso exigimos a nivel del gobierno y a las entidades que tienen presencia en nuestro municipio que cumplen todos los procesos ha sido de gestión administrativa de parte de nuestros administradores públicos de pronto el desconocimiento de los procesos hace que eso fluctúe no hay un acompañamiento permanente a la mano de obra no hay un acompañamiento a la protección pero creemos que con las políticas públicas de empleo podemos proteger y hacer muchas cosas por Montalíbano y por la región tanto que en la creación de empleo en la parte de sostenibilidad de las empresas de traer nuevos proyectos nuevas oportunidades en la parte de la agroindustrialización lo podemos hacer si lo podemos hacer creer en Montalíbano es que nosotros no hemos mentalizado porque siempre nos vemos yo sé que hay que sacar ese poco de chip yo que he trabajado en la administración en privada sabemos que esa gente solamente visiona hacia serromatoso no nosotros somos agrícolas hay que tener la perspectiva y a nivel nacional es que no crea que nosotros a nivel nacional esto está pasando solamente en municipios de Montalíbano a nivel nacional uno que ha estado en los recorridos del país sabe y usted se sienta con un alcalde de diferentes partes del país me ha tocado sentarme y la percepción sigue siendo si hay municipios nosotros hemos tenido la parte de mina pero hay municipios que no tienen nada si vemos vecinos que no tienen no tienen un enfoque no tienen dependencia pero nunca se ha trabajado en lo que es el sector primario nosotros somos primarios un país que hay que trabajar en el sector primario que no se le ha trabajado estamos estamos virgen en esa parte y por eso nuestros países amigos y garantes de estos procesos nos ven con buenas alternativas de nuevas formas de que nosotros le demos la alimentación a ellos porque nosotros vamos a nivel de futuro nosotros somos los que le vamos a dar alimentación a los demás países y debemos de ir pensando en esto y creemos que Montalíbano puede ser un municipio porque tiene herramientas y aprovechar los recursos que le están todavía ingresando para crear nuevas empresas crear nuevas empresas y sostenerlas que hay mire una de las cosas también que hay en el municipio es que por ejemplo las empresas y yo incluso hacía alguna vez hacía mención y es que bueno aparte de que tenemos un tema laboral bastante escabroso también tenemos hablaba ahorita de la oficina del trabajo pero adicional a eso aquí las pocas empresas que habían que generaban también empleo se han tenido que ir porque aquí lo único que se sabe es cobrar impuestos pero no vemos por ejemplo a una cámara de comercio aquí dando capacitaciones de cómo mejorar de cómo esto pero tampoco tenemos por parte de la administración local unas oportunidades que nos puedan llevar a pensar de que voy a mejorar voy a solicitar esta inversión para yo poder dar esto para yo producir esto y pagar esto es decir yo pienso que las personas que de alguna forma creemos en el emprendimiento no buscamos que nos regalen las cosas buscamos oportunidades pero esas oportunidades no las hemos encontrado las van a ver en el gobierno de Reinaldo Oyola esa es nuestra estrategia de trabajar con la comunidad hay muchas necesidades en la parte de presencia de Estado en nuestro municipio por ejemplo en nuestro municipio no hay CBS en la parte ambiental no hay presencia mire es que nosotros hay que gestionar el proceso la DIAN no hay una presencia de la DIAN y puede tener una oficina en el municipio de Montalíban también está la cámara de comercio hay que tener presencia pero es que eso es también de nuestra actitud como administradores de traer a estas entidades de pronto lo que pasa es que dependiendo de la percepción administrativa tú lo ves como un gasto no como una inversión y nosotros tener estas entidades aquí son una inversión porque es que la tenemos no lo mismo de salir a Montería tocar una puerta salir a 3 minutos de tu casa hacer una vuelta una gestión y cuando hacemos la 3 minutos de nuestra casa porque aquí todo está a 5 minutos aquí lo más está a 5 minutos usted Villa Clema en la última torre por máximo son 7 minutos 8 minutos ahora con las vías de pronto demoras más pero si la hacemos una vía normal estamos 7 minutos ¿qué creemos? que nosotros tenemos presencia y lo he dicho en los debates y lo he dicho que tenemos que tener presencia del Estado para que nos crean y si nosotros tenemos fortalecido que estas entidades estén aquí así como se hizo la gestión hay que saltar puntos certificación de extradición y libertad que se estreja en el municipio de Montalíbano Agustín Codazzi no tenemos tampoco presencia pero si tenemos instrumentos públicos y eso eso se estuvo peleando hace tiempo no creas que eso fue desde ahora esa alternativa estaba hace rato de traer instrumentos públicos a Montalíbano lo que pasa es que la gestión igual como tener un tránsito en el municipio de Montalíbano no creas que de ayer eso está ese proceso un tránsito certificado tipo A que se necesite en el municipio de Montalíbano mire la apartada lo tiene nosotros no lo tenemos pero eso es gestión administrativa todas muchas cosas son de gestión administrativa porque cada uno prioriza lo que se ve pero como yo soy un administrador financiero estratégico viviendo pensando en la comunidad no estoy pensando en yo lucrarme en un proceso sino en impactarme en la sociedad que se vea una huella real en el municipio de Montalíbano no con estructuras no solamente en el ser humano y que la gente salga adelante que yo diga una empresa que sea sostenible ejemplo como sostiene una empresa un seguimiento del estado por ejemplo capacitándole con los impuestos que usted dice con esos recursos que usted paga como impuestos también auto capacitando mira la CBS en el municipio de Montalíbano nos invierte si usted mira el plan usted dice el plan de acción de la CBS si usted se mete en la plataforma de ellos y usted mira todo está en el bajo sinudo analícenlo lo que pasa es que a veces nosotros vemos las plataformas el internet pero no nos ponemos a analizar y usted mire el presupuesto de la CBS y donde está el plan de acción de ellos está casi todo está en el bajo sinudo y en la sabana si y creemos que Montalíbanos que son puerto libertador Montalíbanos no se van las inversiones y bastante plata que le entra y nosotros son los que sostenemos bastante plata que le entra y creemos que tenemos que comenzar a trabajar en eso y fortalecer en este proceso y sabemos que que si nosotros estamos cumpliendo y cumplimos con esto y exigimos porque esto toca nuestra parte administrativa lo que pasa es que a veces tenemos que tener amistades también en el gobierno no también unas peleas porque es que esto también es de amistad de cordialidad porque es que si nosotros tenemos una estructura tenemos que hacernos abiertos también cuando somos administradores públicos porque es que aquí no yo voté por este y este no es de mi línea entonces yo no tengo una amistad con el gobernador y eso es lo que ha pasado hay que hablar también aterrizadamente hay una orfandad de alguna manera si y eso es negativo para nuestros municipios si no tenemos un acompañamiento y una amistad con nuestros administradores arriba en segundo nivel como decía la gobernación tenemos que estar por eso yo los invito que también apoyemos a nuestro liderazgo nuestro partido en cuatro en las cuatro estrategias porque es que si tenemos la misma lista podemos sacar todos estos procesos adelante porque no solamente en el municipio de Montalíbano sino que tenemos trabajar con la gobernación debemos trabajar con los asambleístas para que podemos trabajar todas estas alternativas en nuestro municipio y creyendo que teniendo todas estas herramientas podemos tenemos todos estos amigos en el gobierno y nuestros senadores podemos alunar más proyectos a nuestro municipio al alunar esos proyectos de lo que usted habla vamos a tener de alguna manera según su gobierno mayores posibilidades de generar empleo si señora porque es que nosotros tenemos facilidad esto de tocar puertas y tener amigos y si tenemos amigos que están en el gobierno es facilidad de traer nuevos procesos a nuestro municipio nuestras inversiones en el municipio de Montalíbano mire por ahí una propuesta que yo creo que la administración hace mucho tiempo que colocar esto en zona franca esto no es nuevo yo desde que por ahí como hace 20 años conocí que esto esta región no es que usted sea viejo sino que usted se enteró a tiempo no 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 es que sea tampoco porque soy de también aprovechable en la edad también de estar dentro de los medios del conocimiento y creemos que que esto es bueno para nuestra región la programaron no se gestionó porque lo que pasa ¿cuáles serían las garantías de tener una zona franca? cuéntelo ¿sabes? en la parte financiera es mucho porque es lo que parte de los impuestos cuando tú ejemplo si tú pagas un IVA te voy a poner un ejemplo básico y tú no lo pagas en la zona franca ejemplo un 16% hablando ya son 16% que tú tienes para trabajar ¿sí? entonces tú estás a facilidad de eso de que las inversiones la empresa haga aquí entonces ¿por qué la empresa es atractiva? una empresa va a venir porque dice no, ya no tengo estos impuestos no me voy a cobrar estos impuestos entonces yo es fácil de poder ubicarme esa estrategia ¿usted ve visible una zona franca en esta región? en esta zona sí, porque mire, le voy a explicar por qué nosotros tenemos una conectividad con el con el Alto Sinú a salir a donde a nuestro nuevo puerto digo que no es nuestro porque es de Colombia en Antioquia y nosotros vamos a conectarnos y usted sabe de pronto le hago conocimiento por Valencia nos conectamos a Lourabá y a ese puente que esté trabajando ahí que están que han demorado siglos para terminarlo de Valencia es una proyección conectando con tierra adentro que la carretera que viene de Medellín la nueva carretera que se está haciendo que sale por Caucasia usted sabe cuál es la nueva alternativa a conectar por esta línea lo que pasa es que de pronto desconocemos de estos proyectos que vienen hace 20, 30 años de pronto sí, por eso de aquí sería fácil alternativa porque por el medio que tenemos la zona que tenemos y se es apropiada para que la industrialización en nuestro municipio porque vamos a tener puertos cerca ya no vamos a pensar a Cartagena y Barranquilla sino que aquí cerca vamos a tener esta conectividad se da porque en los municipios somos priorizados la conectividad con el con la Urabá va a ser fácil por donde la estoy haciendo por Valencia y si nosotros nos conectamos con Valencia y Tierra Alta está la facilidad en un futuro aunque uno cree que esto no está corriendo pero ya cada día estamos usted ve las nuevas alternativas si usted da un ejemplo en Antioquia nos deja un ejemplo grande ese puente ese túnel que hicieron nos da un ejemplo porque hay que resaltar lo bueno ese túnel más grande de Sudamérica es uno de un ejemplo de conectividad y nosotros tenemos que dar un ejemplo también de conectividad ¿para qué? para poder trabajar y sacar adelante nuestros regiones ok le enviamos un saludo a Denis Oyola dice con el hashtag Oyola alcalde vamos con toda tú eres de buena raza la opción que Montelíbano necesita permítame aquí que la opción que Montelíbano necesita ojalá Dios permita le dé entendimiento a nuestra gente para que tome la mejor decisión pues sí eso sí es verdad que Dios le dé sabiduría a la gente para tomar decisiones este mes de octubre para que podamos elegir de la mejor manera nosotros aquí en esta mesa de trabajo vamos a tener le hemos extendido la invitación a todos los candidatos tanto de alcaldías a asamblea con el propósito de que ustedes conozcan esta baraja de oportunidades en este proceso democrático y ustedes hagan la mejor elección en el día de hoy nos acompaña Reinaldo Oyola López quien está aspirando a la alcaldía de esta municipalidad por el partido Colombia Justa Libre estamos hablando del tema hemos hablado de todos los temas acabamos de salir del tema del empleo donde dice hay un compromiso cuál es su fuerte en este programa de gobierno usted dice yo voy a trabajar esto, esto, esto y esto pero yo creo que todos tenemos un fuerte cuál sería ese fuerte al que usted le diría le voy a meter a todos pero a este hay que meterle alma, corazón y vida como decía la abuela al emprendimiento empresarial y la protección de la mano de obra emprendimiento empresarial y protección de la mano de obra ok bueno, hablemos un tema que aquí en Montelíbano nos llenamos la boca de hablar pero a la hora la verdad no es que tengamos tampoco de mucho es el tema de la cultura porque y yo reitero y soy casi reiterativa en todo el tema y es que yo creo en los procesos en Montelíbano hablamos de cultura y es una fiesta que se hace cualquier día y le dimos cualquier 50 mil pesos al pelado para que vaya por allá y ya no contamos con una casa de cultura empezando por ahí si que le apuesta usted a la cultura de un municipio que según el DANE tenemos 87 mil pero hace hace unos añitos atrás ya íbamos coronando los 100 mil habitantes sin embargo hay que decir ajustarnos a la estadística del DANE verdad tenemos un alto índice de desempleo alto índice de consumo de sustancias psicoactivas el tema de la delincuencia el tema de la inseguridad pero no tenemos procesos culturales lo que pasa es que hay que trabajar transversalmente en todas las acciones la cultura se trabaja en la familia lo que te decía es la base fundamental no es salir y decir no vamos a trabajar cultura y hacemos una reunión una fiesta como usted dice no 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 esto hay que ser medible en el momento y en el tiempo no en cuatro años yo voy a ejemplo un ejemplo ni ninguno lo va a la hora eso es falso eso es falso pero si podemos dar un punto de partida donde avancemos en unos procesos que estén direccionados con una cultura con un plan de acción sobre la cultura ya hay diagnósticos en nuestro municipio y sabemos como piensa nuestra gente y sobre eso debemos trabajar es que nuestro municipio no se le ha trabajado realmente lo que es la parte cultural lo que es la cultura no se le ha trabajado mucho si hablamos de la parte cultural no nos vemos representando la parte cultural no tenemos identificación porque usted si yo le pregunto a usted cómo se identifica usted si un montalibanense dice no yo me puedo identificar por el níquel y pero eso no es nativo nosotros eso no nació con nosotros porque montalibanos antes del 80 y un dos no no éramos entonces con qué nos identificamos antes entonces si decimos porque es que Cerro Matoso hasta cuánto tiene vida no sabemos pues lo que han dicho porque hay permiso y eso no podemos identificarnos con algo que se va a acabar hay que que perdure todo el tiempo y nosotros en este momento no tenemos culturalmente decir si decimos que es el bocachico hay muchos municipios que tienen bocachico si vamos a cada uno si usted va a Magdalena si usted va a Barrancabemeja dice que mejor mejor bocachico es el de Magdalena si usted va a Montería dice que mejor bocachico es el de Montería y si usted va del San Jorge es mejor el de San Jorge entonces hay que tirar caricello para ver quién es de que realmente entonces no nos sentimos identificados realmente yo no me siento identificado con eso porque realmente en diferentes partes que he estado porque uno tiene conocimiento sabe que se identifican casi con lo mismo nosotros no podemos ser tan similares y nosotros debemos identificarnos con algo hay que hacerle ese diagnóstico a la gente real cultural de nuestro municipio y creemos que en eso hay que trabajarle y también lo que es la base fundamental de la cultura lo que es la cultura organizacional cultura de municipios hay que trabajarle mucho a la gente a la mente a la gente mire un ejemplo yo siempre pongo ejemplo que los ejemplos que sean buenos la cultura metro en Medellín ha sido buena excelente y nosotros no podemos cerrar los ojos decir no porque son paisa no 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 los ejemplos hay que decir bueno hay que decirlo bueno y hay que traer pues cómo han trabajado a través del tiempo no es que eso no ha sido de un día para otro llegando a las poblaciones capacitando a la gente no una capacitación por cumplir el paso sino llegándole a la gente la formación porque es que la gente dice vamos a trabajar en esto pero por ganar mis recursos alguna gente no se apropian del proceso y solamente recogen firmas y hacen una charla digamos no mediocre pero sí por salir del momento pero no es de apropiar de lo que el enfoque que queremos nosotros traer al municipio seguir en el municipio de Montelino traer al municipio de Montelino y que se siga porque sabemos que son cuatro años y en cuatro años no vamos a alcanzar avanzar mucho pero sí vamos a ponerme un punto de partida pero va a haber de pronto ha pensado o visionan ustedes dentro de su programa de gobierno la creación de un lugar donde se puedan hacer procesos de formación bueno ahorita tenemos la casa de la casa de la música que a propósito tiene un va para un año que se debe haber entregado y todavía está allí no la han entregado vamos a esperar a ver cuánto falta este pero tengo entendido que tiene algunos lugares donde se van a hacer un tipo de formación sí sí pero hemos hablado con los muchachos que tienen a que Montelino no tiene mucho talento a nivel cultural también y de pronto a los muchachos les hace falta los escenarios les hace falta los insumos les hace falta en este caso cuando lo hicimos instrumentos el vestuario en estos días escuchaba a uno de los muchachos que decía tuvimos que vender perros calientes y el vestuario lo tuvieron que hacer casi reciclado porque los recursos no le alcanzaban porque eran recursos propios hay un compromiso de que se van a hacer procesos de formación procesos en el que no se tome o que no se invierta los recursos de este que vi entran por estampilla o por el recurso que entra directamente por cultura para hacer el festival del acordeón ese festival de acordeoneros de folclórico y acordeonero no estoy en contra de él lo que estoy es en contra de que se inviertan una gran millonada trayendo artistas de otros o ya artistas famosos que también merece el pueblo recibirlo y también ellos merecen el pago pero me parece que sería muchísimo mejor que se invirtiera en la formación de nuestros muchachos y que ellos pudieran posteriormente representarnos y que esos que nos representan en verdad se les diera el valor agregado que tienen aquí tenemos muchachos representándonos a nivel local departamental nacional e internacional y nunca se les ha hecho un reconocimiento si mira esos temas son mira yo soy una persona que hice mucho deporte y estuve en la parte siempre ha estado en la parte me interesa mucho la parte cultural y por tanto en la parte de la cultura estudié con gente que estudia estudió música lo que es música nativa muchas cosas pero música música clásica y tengo mucho conocimiento y gente en esos medios y le digo algo en Montelíbanos las escuelas de formación pero que sean integrales hay que hacerlo hay que trabajar al ser humano y hay que valorar a la gente porque es que si nosotros como te decía nosotros valoramos al ser humano en esa formación integral ejemplo si yo soy bueno para la música yo tengo que tener una alternativa para la gente municipio de Montelíbanos darle no solamente el espacio sino las herramientas y el profesor que esté ahí y no solamente el profesor sino que sea transversal la parte de salud de acompañamiento psicológico psicosocial también la familia integral en ese proceso y que se siente y se mida los procesos cada día ejemplo que sean evaluativos si yo tengo un docente y vea que el joven no solamente estamos pensando para los buenos sino que eso es estrategia también para formar personas porque es que si usted tiene una persona un espacio capacitándose en lo que le gusta y pueda que no sea el mejor pero tiene una formación de la persona nosotros estamos ganando una persona que la estamos sacando de la calle a una formación integral un rescate y si nosotros trabajamos en las políticas públicas en eso podemos sacar adelante el municipio de Montelí o no en toda la parte cultural y es que los jóvenes necesitan un apoyo esos jóvenes que están que ustedes el espacio ocio que cogen y yo lo tengo ocupado lo repito otra vez yo sé que ese niño es un potencial puede ser un mejor profesional puede que no sea el mejor músico no sea el mejor acordeonero no sea el mejor ciclista el mejor bolseador el mejor diferentes alternativas de deporte y cultura pero estoy formando una persona integralmente hablemos un poquito de conectividad que de alguna forma la conectividad la innovación la tecnología y de alguna forma en el territorio tiene alguna alguna línea que va a ser a nivel de innovación y de conectividad la parte tecnológica la ciencia en Montelí lo que pasa es que nosotros hay que seguir trabajando en esto de pronto hay escenarios aquí en municipios se dicen pero de pronto no cumplen con los requerimientos actualizados de las normas ejemplo las exigencias para avanzar a la vanguardia como digamos entonces tenemos que estar la alternativa a la población no solamente darle un niño internet allá en el parque para que chatee todo el día sino que vaya de la mano nuevos programas nuevas capacitaciones que se integren ejemplo si yo tengo servicios en pica pica en tierra en tierra entro en la con corregimiento X pero que también vayan de la mano como utilizar internet como ubicación capacitaciones también alternativas porque es que no solamente darle allá sino que también veamos que es una herramienta que nos va a ayudar a educarnos capacitarnos y que veamos al mundo por medio de las webs de la plataforma no solamente un chat porque si usted dice usted hace un análisis y usted le hace una mira las bases de datos un computador y va a un colegio y usted se da cuenta que no tiene sino abierto el facebook el whatsapp y un celular y las otras herramientas no las utiliza usted compra un celular que tiene x y x cosas y usted lo compra uy si la cámara el whatsapp y el facebook no tiene más alternativas si usted lo utiliza en el mes entonces hay que hacer el aprovechamiento y capacitar a la gente inducir a la familia también desde eso entonces hay que hay que formar no solamente el joven porque es que es la base fundamental que es la familia siempre he dicho es toda la estructura y eso nos ayuda a sacar adelante a nuestro municipio y nuestra región hablemos de la parte del deporte mire deporte yo estoy muy emocionado porque sé que en esta parte trabajaríamos mucho porque es que yo trabajé un proceso de formación en la parte de escuela y uno es intero y responsable usted forma un ser humano ejemplo si usted un niño le dice que usted tiene que entrenar todos los días y para entrenar usted tiene que tener una calificación en el colegio buena el niño se esfuerza a ser una buena persona y si usted tiene una mala conducta dentro del colegio mire han hecho ejemplo y estudio que es un niño conflictivo entre el colegio pero lo meten en una escuela de formación deportiva de formación deportiva porque es una escuela formación deportiva la formación integral la persona cambia porque ya sabe que usted para entrenar tiene que hacer esto es un proceso una disciplina y la persona le va a servir para la vida como le dicen va a ser una persona para la vida para servir a los demás porque ya usted se forma ya tiene un hábito y ya la persona está en esa formación y creemos que ahí sacamos nuevos montelimanenses nuevas personas con nuevas visiones nuevos deportistas nuevas calidades de vida nuevas estrategias para las personas nuevas oportunidades de ellos de ver el mundo de otra forma no a la que están actualmente viendo interesante el aporte un saludo para Oscar Suárez muy buenos días en un plano donde se abra una opción para la coalición con Armando Sierra cuál sería su posición ahorita tocamos el tema porque aquí lo tengo ya pendiente y Denis nos dice que la cultura ciudadana es fundamental para el crecimiento social de una urbe totalmente Denis saludo también para usted el tema de la educación cómo estamos con la certificación usted le apuesta la certificación en la educación en Montelíbano esa es una de las que está en mi plan de gobierno mire aquí tenemos que ser realistas la parte educativa dicen que se ha trabajado pero uno mide con los resultados creo que este proceso hay un plan de educativo municipal que están trabajando no sé el avance de qué porcentaje va pero no lo conozco y sería decir echar mentira aquí en estos micrófonos en estas cámaras de qué avance va pero nosotros estamos desertificados hace mucho rato y creemos que la forma de que nuestro municipio tenga calidad educativa es con la certificación educativa certificación en la educación del municipio pero creemos que podemos hacerlo pero es primero una actitud administrativa un liderazgo administrativo y también con nuestros amigos gobernadores y asambleístas del departamento y tenemos que tener esa confianza y esa convicción de traer esa certificación al municipio de Montelíbano para trabajar la calidad educativa para nuevos escenarios educativos para tener las tecnologías nuestros colegios los nuevos laboratorios laboratorios científicos y laboratorios físicos que hay que manejarlos de toda la estructura porque es que nosotros nos necesitamos como Montelíbano y nuestros megacolegios hay que seguir por la normatividad que es actualmente vigente los que nos están diciendo que la jornada única hay que seguir trabajando eso pero que cumplan con los requerimientos normativos hace algunos días voy a tocarle tres puntos en línea con la certificación de la educación nos decían algunos docentes con los que hemos dialogado sobre el tema y es que les si genera incertidumbre porque en algún momento a Montelíbano no tengo claro si fue que se certificó o se le dio esa potestad y había un docente que se le debía en tres, cuatro, cinco meses de su salario y entonces le vuelve el temor de que caigan nuevamente en eso y por eso muchos rechazan muchos, no todos hay que aclarar rechazan el tema de la certificación eso por un lado ¿qué compromiso habría de parte suya de que en caso dado que se logre la certificación efectivamente se le va a garantizar al cuerpo docente tener la certeza de que no se va a violentar ese derecho a recibir puntualmente su pago lo otro es el tema del megacolegio alguien nos decía bueno nos han dicho varias personas que los megacolegios que tenemos en el municipio no generan ni las condiciones ni se está ni son megacolegios sino colegios grandes pero no son megacolegios y lo otro es que para la jornada única no se cuenta con no tenemos todavía todo lo que se necesita para la implementación oficial de la jornada única mira esto con varios temas pero si te puedo decir del salario si un municipio se certifica en la educación nosotros Montenegro nos certificamos yo tengo la experiencia ya mira nosotros yo estuve en el proceso del hospital cuando el hospital le debían hasta nueve meses al empleado del hospital y en el hospital llegamos a un punto de pagarles mensual casi 28 días a los 28 días le estábamos pagando a la gente después de que una anécdota te explico aquí en el hospital traigo a colación en este momento esto porque hay que traer la historia también porque para no pecar un ejemplo en el hospital había un médico un día nos tocó casi un 24 de diciembre una anécdota personal me tocó como estando en el hospital no traigo este proceso porque hay que decir la historia en el antiguo hospital había una epidemia en el municipio de Montalibio un virus no epidemia no un virus y era de de diarreico cuadro diarreico agudo y el médico tenía como 5 meses que no le pagaba cuando ya se vio que había mucho de ese punto entonces llegó colocó un papel y y colocó y dijo para si tienes tal cosa toma esto toma esto en la puerta de la urgencia del municipio de Montalibio del hospital y eso me tocó a mí no me tocó sino que me tocó también el corazón exactamente exactamente porque si una persona que está prestando un servicio y él necesita claro él se sentía presionado porque primero necesitaba el empleo pero no tenía una remuneración en el día pero también él estaba prestando un servicio a una comunidad que necesitaba él entonces estábamos en un dilema pero él lo dijo ¿por qué lo traigo así de ejemplo de lo que me estás hablando de los pagos? porque nosotros después que nos pasó eso con 24 de diciembre no teníamos médicos en la urgencia de Montalibio nos tocó pagarle por anticipado con recursos propios para que atendieran la urgencia porque una fecha pico un 24 de diciembre sin hospital sin urgencia y lógico es la sanción que nos llevaríamos en ese tiempo hasta preso que daría la persona que estaba encargado ese momento pagarle por anticipado el día de trabajo para que pasara las 24 horas para que hiciera el turno a hoy a procesos después de que se le pagó mes a mes se le pagó a cada uno y después mes a mes se está pagando pues creo que actualmente creo no sé porque no estoy en el proceso de la administración se ha mantenido y ahora una certificación de la educación en mi administración cumpliré pago normal porque pasan los recursos y una persona un docente cómo va a ir a dar una clase que no le cumplan con los recursos eso es ilógico cómo le va a una clase a un joven si está aprendizando que en su casa están sin comer los familiares o no ha pagado el residuo de la luz del servicio y si él tiene todo eso creo que va a dar 100% de sus capacidades para dar una clase y como empleado sabe que uno necesita cuando uno está estandarizado y sabe que a la fecha de corte de su pago espera ese recurso usted ese día cambia su personalidad porque sabe que ese día está alegre entonces si yo voy a jugar con eso con un docente sería jugar con la educación del municipio de Montalíbano bueno ese es el otro tema que queríamos y el tema de la jornada única bueno eso es norma yo no puedo decir de los megacolegios si cumple o no cumple pues yo no soy el especialista en eso hay entidades que son especialistas en eso y son los que deben referirse a eso y los garantes son ellos y las entidades de control pero mi gobierno es cumplir con los requerimientos normativos vigentes lo que exija la norma yo no puedo salirme de donde no está la norma siempre será bajo la norma en el tema de salud se van a crear centros de salud se van a fortalecer bueno a reformar a hacer nuevamente los que están en las áreas rurales en el en el en el sector sur del municipio porque sabemos que es un municipio que ha ido creciendo que visiona Reinaldo Yola en el tema de salud que tiene proyectado es un tema sensible porque no es fácil de hablar de la salud la salud como decía el viceministro salía en ministros en que actualmente está y el saliente del gobierno anterior decía que esto es como la salud en Colombia es como tener un carro 1980 hace el viaje pero llega lento así lo comparan ellos ejemplo usted tiene un camión decía usted tiene un camión de ganado hay un modelo 2018 y otro modelo 1980 todos dos están buenos hacen el viaje pero uno es más rápido que el otro el de 2018 lo hace demora 15 minutos y el otro demora ¿cuánto? 45 así nos comparan la salud los ministros ¿qué pasa en nuestro municipio? nosotros primero no estamos certificados en salud es una de las cosas segundo las normas son claras y dice dependiendo de la población que tengamos en nuestro municipio y nuestra región y nuestros vecinos y si cerca de nuestros vecinos tienen una alternativa mayor que nosotros no podemos mucho ampliar nuestros niveles ¿sí? y también por la la capacidad instalada del hospital del municipio de Montalibano ejemplo ¿qué dice la norma? ¿a cuánto tiempo cuánto tiempo está en la casa más del casco urbano pues hablando más lejos del municipio de Montalibano ¿a cuánto tiempo en moto o a pie al hospital? en eso va la norma si decimos que la kill a todo está ¿cómo? a 7 a 8 9 minutos por normatividad está cerca no podemos decirle que vamos a hacer un en el sur voy a hacer un no porque es que la norma yo quisiera ejemplo decirle que lo voy a hacer pero la norma me está diciendo algo yo tengo que cumplir la norma yo quiero alegrar a mi pueblo pero yo tengo que cumplir la normatividad y decirle sería mentirle a la gente que yo voy a hacer algo en el sur porque es que la norma la actual norma que yo conozco de la parte de salud no me deja pero si yo lo digo sería alegrarle al pueblo y echarle mentira yo no la conozco la nueva norma que haya salido que me dé la probabilidad que yo pueda tener en el sur o otro porque mire que estaba en el 27 de julio y por normatividad tuvo que cerrarse no es porque quisieramos por norma no es que la gente quede un capricho no, no, no es la normatividad y nosotros tenemos que trabajar sobre la normatividad el hospital que tenemos la capacidad instalada cumple con los requerimientos que por la población que tiene Montalíbanos y nosotros tenemos que seguir trabajando ¿dónde están las problemáticas? en nuestros corregimientos ¿ahí es donde va a fortalecer la república? el fortalecimiento hay que fortalecerlo y la presencia mire la debilidad de nosotros no es tanto sino llevarle presencia a los médicos a la zona rural y el medicamento en la zona rural esa es la debilidad de nuestro municipio ejemplo ¿qué sirve atender un paciente en San Francisco de Rayo si la droga la entregan en el hospital de Montalíbanos o una farmacia en el municipio de Montalíbanos no tiene lógica entonces lo que tenemos que hacer es con las EPS integrar y que tengan presencia en cada uno de los corregimientos de droguería entregarle la farmacia directamente allá eso es lo que hace falta actualmente ¿para qué? mejoramiento de la infraestructura hay que hacerlo pero hay que tener ¿de qué sirve una infraestructura? pero si no tenemos el medicamento y el médico y la enfermera ya las 24 horas no nos sirve lo que tenemos que tener laboratorios en cada uno buscar la forma alternativa de tener laboratorios nuestros corregimientos principales corregimientos y muestras allá para que haya presencia de la parte de salud allá en los corregimientos porque es que nosotros podemos decir nosotros queremos un ideal pero es que la norma nos dice otro nosotros tenemos que trabajar sobre la norma la gente puede decir yo quiero esto pero la norma me dice no puedes hacer esto yo tengo que trabajar bajo base la norma y es que todas estas administraciones deben ser base la norma no echarle una mentira a la gente que voy a hacer tales tales cosas pero la norma me dice no que un hospital de segundo y tercer nivel en esta región nosotros no cumplimos en este momento para hacer un hospital de segundo y tercer nivel porque primero Planeta Rica es de segundo nivel está muy cerca de nosotros y el de tercero y cuarto está en Montería y la normatividad dice que si nosotros tenemos una alternativa cerca muy difícil mire porque el ministerio de salud desde que hizo el nuevo hospital nosotros peleamos por la certificación dice el ministerio porque no podemos no te podemos ayudar porque es que en Planeta Rica hay uno y el tercer y cuarto nivel está más cerca de Planeta Rica que nosotros ¿cuántos kilómetros hay de aquí de Montería? porque la red hospitalaria tiene que ser más cerca entonces la red hospitalaria está donde? dentro del departamento porque hablamos que ahora en Caucasia va a tener un segundo pero dentro de las rutas que es de salud departamental tienen Planeta Rica después pasa directamente a Montería entonces trabajarle a la gente de echarle mentira pues yo no creo que mi discurso es sino trabajar con la normatividad si la norma me dice hoy mañana cambia y me dice me da alternativa trabajaré por el segundo y tercero pero si la norma me dice no puedo echarle mentira a la población porque es la sumatoria no tanto de Montalíbano Ayapel La Apartada Montalíbano San José Duré y Puerto Libertador no nos dan la sumatoria y Buena Vista para cumplir con un nivel de segundo porque es que lo tenemos también cerca en Planeta Rica Ok bueno ya sabe ahí está aclarado ese punto usted hablaba ahorita de crear tema ¿cómo estamos en tema de infraestructura? Mire infraestructura del municipio de Montalíbano va de la mano en la parte de saneamiento básico del municipio de Montalíbano y nosotros tenemos que pensar primero en la parte ambiental y lo he dicho no solamente aquí lo voy a decir lo he dicho siempre que debemos trabajar en saneamiento del municipio de Montalíbano para poder trabajar en la parte de lo que usted me decía porque es que en Montalíbano actualmente tenemos pavimento pero no tenemos saneamiento y ambientalmente le digo una opción jocosamente nuestros vecinos lo que es la apartada lo que es Buena Vista Planeta Rica y el pueblo nuevo van a tener un acueducto que va a ser la región y nosotros acá arriba le echamos todas las aguas negras al río hay una problemática tan grande que a mí me preocupa mucho en Montalíbano que es que el acueducto de los barrios de la ciudadela de Cerro Matoso que dicen toman la boca toma debajo de las aguas negras del municipio de Montalíbano y es una problemática no es de ayer es de todo el tiempo en el municipio de Montalíbano y eso no se habla abiertamente yo quisiera que las pruebas reales que se le dieran de las las pruebas de las aguas que se le hacen a esos aguas las dieran y las mostraran realmente cuáles son y eso no lo hablamos y son puntos sensibles creemos que en Montalíbano debemos tener un saneamiento para tener una infraestructura la infraestructura vial porque estamos hablando de la parte vial ya lo que es la infraestructura de escenario hay eso pero hay que primero trabajar lo que es la parte ambiental lo que es porque yo no puedo ejemplo yo no puedo sacar la basura de mi casa y tirársela a mi vecino porque dicen no ya la saqué me saqué el problema mío pero se la estoy tirando a mi vecino pero en esa infraestructura podríamos meter el malecón que también está dentro pero ese malecón no podría ir sin que antes se hiciera el tema de saneamiento básico con el tema no no porque hay prioridades para mí la prioridad es el saneamiento básico del municipio de Montalíbano como voy a hacer un malecón a miras al río donde estoy contaminando yo mismo ¿qué propone usted para rescatar el San Jorge sobre todo de que terminamos echando todas las aguas negras a él y después bueno se le hace el proceso y no las tomamos pero es que es que hablar muchas problemáticas en el municipio de Montalíbano en cuatro años no se van a lograr muchas cosas es echarle mentira a la población decirle que vamos a arreglar el municipio de Montalíbano en tanto y eso a voz popular y muchos candidatos lo dicen que van a hacer miles de cosas y la realidad son otras si yo me enfoco a lo que le dije el saneamiento básico en el municipio de Montalíbano tengo que trabajar primero en la parte ambiental de todo eso por eso decía que la oficina de la CV es una política pública ambiental en el municipio de Montalíbano y creemos que si traemos una política ambiental y esto vamos a mejorar primero en esto sé que es bueno los parques los murallas y todo lo que hay que hacer pero hay que traer la parte ambiental porque no estamos autocontaminando nosotros mismos porque creemos que porque está bajo va aguas abajo esa agua no se va pobre y nos cae sobre nosotros mismos y creemos que estamos contaminando a nuestros familiares que son los vecinos y seguimos en este proceso tenemos que trabajar en esto en la parte ambiental hablamos de la nosotros estamos en nudo del paramillo Montalíbano tiene buen pulmón pero tenemos que seguir trabajando porque hay muchas fincas muchas tierras y hay que trabajar que la cuenca del río porque mire que todas estas entidades están tomando agua del río arriba es el que está tomando agua del río y las nuevas nuevas alternativas nuevas termoeléctricas que van a salir van a tener alternativas aunque sean brazos del río San Jorge son del río San Jorge son del río y en problemas de verano se está viendo eso la problemática porque son miles de galones de agua se está tomando una planta de esas y no hay recirculación y no hay recirculación entonces eso hay que trabajarlo y nosotros mire por ahí en la parte ambiental hablando porque es que hay que hablar de todos esos temas son muchos temas sensibles que no se trabajan y no se dicen porque de pronto hay grupos que han estado en la mesa de negociación de estos procesos y no lo dicen abiertamente a la administración pública abiertamente estos procesos hay que ajustar muchos procesos con las entidades porque es que de pronto hemos hecho la gache cuando hay ese tipo de proyectos y no pensamos en nuestra comunidad en nuestro futuro y en nuestros hijos en nuestra familia y creemos que hay que ajustar esos procesos en la parte ambiental mire la sentencia de la corte que hubo ahora por Cerro Matoso mandaron una carga administrativa al municipio de Montalibu de la corte se la pasa a la CBC y la CBC se la tira el baloncito al municipio de Montalibu en la parte ambiental suelo aire y agua que debemos hacerle un seguimiento a Cerro Matoso en todos esos procesos nunca se lo habían dado pero ahora se lo dieron a Montalibu pero como aquí en la parte ambiental no existe hay una media oficina una persona que se encarga de eso en la parte de salud no hay una forma usted sabe cuánto vale medir el aire un estudio de eso estudios de las aguas y estudios del suelo del impacto que se ha hecho y esa responsabilidad tiene el municipio de ahí le hemos sancionado porque los recursos que tiene Montalibu para eso son pocos y no sé cómo vamos a hacer sino con los entes internacionales y que nos ayuden en este proceso porque es que esa carga viene y hay que trabajar usted me habló de la parte de que habla de todos los temas porque vienen conllevan a todo eso porque hay muchas prioridades antes de porque yo puedo pintar aquí en mi plan de gobierno una fantasía para que la gente vote por mí y como muchos dicen voy a hacer miles de casas voy a hacer tanto de reestructuras de pavimento y tal pero la realidad es otra pero si va a pavimentar claro que hay que pavimentar pero no decir que voy a tantas casas tantas cosas pero la realidad y la normatividad me exigen otras cosas y hay prioridades de necesidades básicas en el municipio de Montalibu que no se ha trabajado realmente en la parte de llevarle a ejemplo la legalización de los territorios de los municipios de las viviendas en el municipio de Montalibu hablemos del tema de vivienda es que en Montalibu hay un déficit habitacional grande pero también tenemos un déficit de legalización de escrituras de predios en el municipio de Montalibu en el urbano y rural y eso hay que trabajarlo ¿para qué? porque es que eso se necesita en el municipio de Montalibu y a nivel nacional se está trabajando en eso y eso es herramienta para una familia que no tiene ni una compraventa no tiene una alternativa que le puede servir ese bien no puede salirlo a vender por ejemplo mucha gente que está comprando casas con proyectos de mi casa ya y ese que ha dado el gobierno pero van a mirar y no tiene una legalización no tiene una escritura entonces no se puede hacer ese proceso y en muchos de esos temas hay que trabajarlo pero tiene incluido dentro de su programa el desarrollo o la puesta en marcha de un programa de vivienda si claro para el nivel 1 y 2 hay que trabajarlo y hasta el 3 pero hay que ser realista hay que organizar paso a paso y hay que cumplir ejemplo primero la legalización de los predios no tan municipales también porque faltan predios que legalizar del mismo municipio y también de las personas hay que hay un gana-gana de organizar también yo le torio la escritura a una familia y también la posibilidad que el municipio esté actualizado en la base catastral la información pero también es un gana-gana porque una persona que tiene una escritura tiene una facilidad de acceso un crédito una oportunidad de tener una vida ante el Estado y eso a medida nos van a exigir a nivel nacional y eso cada vez el Estado tiene que tener la base de datos reales de lo que las personas tienen en cada uno de su municipio en cada uno a su nombre cuando se habla del espacio público y dice de recuperar y construir mejores y mejorar parques fortalecimiento a la terminal de transporte y fortalecimiento a una sede de bomberos mire usted conoce que tenemos una buena terminal pero tenemos una infraestructura pero no tenemos no están llenas 100% de lo que se hizo ¿sí me entiende? no se ha ocupado el espacio la ocupación no ha sido el 100% de pronto hay que hacer ha sido de falta de que la gente tenía culturizado de vivir de que el centro de Montalibio no era la que estaba la terminal donde se recesionaba y ha sido el traslado de la población ha habido que todavía el flujo de personal no ha tenido la capacidad de ver esto como una oportunidad también de negocio y que la gente pueda ubicarse porque es que Montalibio a medida va creciendo la ubicación ya no estamos hacia el centro sino hacia el sur la población está creciendo y hay que sacarla hay que sacarla de los espacios por ejemplo los bomberos en el municipio de Montalibio tienen una sede pero no tienen la dotación completa que deben tener para la población que tenemos en el municipio no es una sede propia tampoco es del municipio pero no cumple con los requerimientos normativos para que se cumpla lo que deben la gestión de ellos hay un compromiso de usted no solamente en su propuesta no solamente de dotar sino también de crear la infraestructura para sí claro eso a nivel nacional internacional se pueden gestionar estos procesos de que ellos cumplan con los requerimientos porque es que nosotros necesitamos por la población que tenemos y nuestros vecinos también porque nosotros nos toca apoyar también a nuestros vecinos y por las garantías de las empresas que tenemos alrededor tenemos que tener un cuerpo bombero que cumpla con todos los establecimientos y qué pasa con la defensa civil también hay que trabajarle porque es de la mano y el municipio debe tener activos estos dos entes porque es que la hermerecia establemente la vamos a tener eso no podemos decir no podemos planear que qué día nos va a pasar sino que tenemos que tenerlo estable que estén capacitados y estén cada día estén con las estructuras necesarias no tanto sino las dotaciones necesarias que deben tener para ellos actuar y cómo se va a fortalecer entonces la gestión de riesgo y prevención y atención de desastres es que hay por normatividad dice cómo debe hacerse pero nosotros debemos tener actualizado metiendo en el entorno todo lo que hay dentro del entorno ejemplo hospitales clínicas entidades todas las entidades empresas y también no solamente sino los líderes comunales de cada de cada de cada barrio porque es que esto tiene que tener también una conectividad de toda la red una red integral para todos estos procesos porque es que de pronto nunca nos ha un evento adverso en el municipio de Montalíbano Dios no lo quiera y no sucede en la administración de nosotros y no estamos preparados las sanciones que vienen ahí son inmensas y nosotros debemos cumplir con las normatividades primero y también por proteger a nuestra población ok habla de gestionar la reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo como Cuadres por ejemplo mire en el barrio Villaclame ejemplo hay una parte baja hay que hacer la reubicación porque es que yo no le voy a quitar el cauce a la quebrada que pasa por ahí eso es natural algún día la naturaleza lo va a recuperar su espacio y nosotros tenemos que pensar no podemos quedar en el jueguito de que el alcalde anterior hizo y lo ubicó en una parte que no debía ya está hecho gobernar gobernar con retrovisor si yo no voy a en ese cuento de decir no que lo hizo ya yo estoy comprando un caballo como dicen para el caballo regalarnos se le miran conmigo si estoy como administrador yo tengo que aceptar lo que está lo que tengo que hacer es buscarle solución no criticar lo que hizo el otro sino buscarle la solución para que esta gente el agua no le voy a decir que no pase por ahí pero yo si puedo quitar la gente de ahí y buscar que eso no quede espacio para que porque es que la gente de aquí tenemos una cultura que nos reubican y de pronto llegan otra gente tenemos que buscar que eso se proteja directamente la misma población proteja esa parte justamente de eso le iba a hablar del tema de los humedales porque es que hemos visto que para algunas personas algunos espacios son humedales por ejemplo voy a poner a decir algo así si fue un grupo de personas que invadió este espacio o construyó para esa persona es un humedal pero si viene una empresa o viene el amigo de fulanito y invade ese mismo espacio ahí no hay problema puede construir no hay humedal eso y lo otro es que en Montelíbano ni se están conservando los humedales que son centro de amortiguamiento para el río San Jorge ni se están conservando ni se están defendiendo y se están convirtiendo o se están rellenando para vivienda o se están convirtiendo en basureros ¿usted qué va a hacer? bueno es que es un tema sensible por una población que tiene necesidad de vivienda y busca espacio donde no hay hay que trabajarle mucho la sensibilidad a la persona también el ser humano también es tanto esos espacios primero hay que autoprotegernos entre todos y esos espacios humedales el espacio siempre lo va a recuperar históricamente el agua va a ocupar su cauce en un tiempo dado el río busca su y eso hay que trabajar de pronto en este momento el invierno los inviernos de pronto son medios pero va a llegar un tiempo que de pronto un invierno fuerte la gente que está construyendo los humedales va a ser un problema va a ser un problema establemente porque es que mire un ejemplo dado una persona que vive a la orilla del río sabe que va a inundarse todos los años pero hay una gente que no quiere salir de ahí porque ve una alternativa que el gobierno le dé un subsidio por eso es cultura hay que trabajar en la cultura del ser humano y entonces nosotros yo no voy a decirle lo voy a sacar no hay que buscarle primero comenzarle a decirle a la gente por qué se le está sacando de ahí y darle alternativa es que no puede ser decirle no yo lo voy a buscar allá pero si la persona dice no es que yo vivo en el río pero yo no voy a vivir allá en Villa Clemes y yo trabajo de la pesca entonces es algo cultural entonces hay que trabajar en la cultura de las personas ahí va a integrar por eso que he hablado de un proceso integral yo no puedo comenzar a decir que voy a hacer esto pero la persona yo soy balastrero yo vivo la orilla del río pero voy a sacar balastro y por qué voy a ir para Villa Clemes ¿sabe cuánto me demoro yo de día acá? y si yo no tengo bicicleta me tengo que venir a pie ¿usted cree que usted me va a la alternativa? entonces tengo que pensar también como la persona va a pensar entonces eso es trabajar en la cultura eso no es de un día dos días y ya voy a llegar a los cuatro años y terminé y ya lo saqué de ahí y cumplí no, no esto es cultural y hay que trabajar pero también la norma es vigente y hay que trabajar sobre las normatividades también ¿cuál es ese futuro que usted de su programa de gobierno le ofrece a los jóvenes? mire los jóvenes en el municipio de Montalegro no necesitan alternativas mire si usted va a un colegio público en el municipio de Montalegro no dice usted le hace un diagnóstico y le pregunta ¿qué quieres hacer tú después que salga del colegio? dice no yo quiero estudiar pero es que mi papá no tiene plata de mandarme para Montería no tiene plata y en Montalegro el Sena no me da la carrera que yo quiero hay que trabajar de las manos de los jóvenes en la visión y lo que se quiere con el municipio de Montalegro ejemplo hay uno uno nace con una visión de ser ejemplo médico pero también hay que darle alternativa de lo que porque hay que trabajar también en la mente de la persona también decirle pero cogí médico pero un ejemplo pero si en el municipio de Montalegro ejemplo en los hospitales y clínicas hay los empleos que se pueden facturar fueron 1600 empleos en la parte médico hablando de la parte médico ejemplo y la realidad hay 3000 médicos donde van a trabajar esos médicos porque también hay que sentar a la gente un precedente y decirle porque hay que decirle tener alternativas de empleo y estudiar cosas que de pronto sean a futuro le vaya a ser un bien para ellos porque de pronto hay gente que le digo bueno vamos a hacer una carrera que de pronto no vaya de una salida en el municipio de Montalegro hay que darle esa alternativa hay que darle alternativa que la persona vea un inmenso la oportunidad que hay en nuestra región pero si la persona está presionando de irse del municipio de Montalegro a trabajar en una ciudad es otra visión pero la problemática está que la gente que quiere formarse y trabajar en nuestro municipio y las jóvenes hay que protegerlos en la función decirle alternativas hay gente que pregunta no que yo me capacité pero el empleo no me han dado la oportunidad porque no tengo experiencia hay que trabajar también en eso en la cultura de las empresas también la formación hay que trabajar en eso y no solamente la cultura en el empleo sino que también darle alternativa a la empresa que dé la oportunidad a las personas de formación porque esa persona le puede formar usted formar como usted quiere que le sirva en la empresa y eso es la alternativa que hay que darle al empleado al empleador para que usted vea que usted formando esa persona le va a servir más que una persona que ya lleva una experiencia que viene rejugada exactamente usted me está diciendo la alternativa usted habla de los clubes de la felicidad para los de la tercera edad en qué consiste en este club bueno lo que pasa es que no solamente llevar un para mí la tercera edad son gente de experiencia la alternativa diferente y creemos que que eso hay que terminar su vida que sea jocoso oportunidad de relajación que compartan no solamente sus anécdotas sus espacios culturales su identidad donde ellos vienen con sus familiares que sea integral que no sea solamente de ellos vayan con los mismos sino que la familia también se integre a ellos porque es que muchas de estas cuando llegan a la tercera edad se han aislado de su familia y nosotros tenemos que tenerle la presencia no solamente que sean ellos solos sino que con la familia sea integral que vayan y apoyen los apoyen a ellos en ese proceso y que sean esa historia de ellos para nosotros es buena porque ellos tienen cada uno de estos ancianos estas personas tienen una historia que nos sirve a cada uno en nuestro futuro total hay una hay una población yo recuerdo ese día en uno de los foros que se han hecho acá en Montelíbano vi a alguien echarse la la persinación la cruzo como le llamen y me causó curiosidad hoy le tengo la pregunta a usted en el tema de equidad de género ¿cómo va a trabajar? y sobre todo porque de alguna forma el tema del partido al parecer tiene algunos alineamientos diferentes mire nosotros como somos administradores públicos hay una normatividad vigente y sobre ellas trabajamos ellos van a tener su espacio como la norma lo digo yo no puedo decir aquí que mi partido no no yo estoy administrado para los 88 mil habitantes del municipio de Montalíbano y eso es lo que debo hacer cumplir con los requerimientos normativos y ahí su espacio sobre la norma me decir yo no puedo venir a decir aquí porque yo pertenezco a un partido que tal no 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 es la normatividad a la que estaba sometido y reitero o aún en el tema es porque he escuchado ya incluso dentro de no podría asegurar acá en Montalíbano pero si he escuchado ya entre ese tema de los debates es que porque tú eres evangélico o porque tú perteneces al partido de Colombia Justa Libre tú no apoyas a los a los de la LGTBI por hablar directamente entonces por eso le reitero la pregunta porque de pronto queda como en el ambiente de que los evangélicos no apoyan de que Colombia Justa Libre no apoya y que si tú quedas de alcalde aquí no hay oportunidades entonces para esta comunidad primero es es una persona que tiene una cédula y es del municipio de Montalíbano toda la parte social va a ser impactada a los 88 mil habitantes del municipio de Montalíbano y la normatividad es clara y hay que impactar a 100% de las personas yo no puedo decir si es blanco es negro no, no, no a todos aquí hablamos de todos tienen las mismas oportunidades yo no puedo decir que si este es blanco este es negro este es rojo yo no puedo decir este sí este no esto es participativo todas las comunidades y cada uno les va a respetar sus espacios en esto no va de religiosidad no va de no, aquí hay que administrar para 88 mil habitantes y sobre todo hay que cumplir la normatividad así no voten 100% por usted eso excelente entonces para que quede claro esa parte también que de alguna manera se ha venido yo creo que es más como un poco de estigmatización de parte y parte de que de que la comunidad LTVI ve con cierto recelo al cristiano y a Colombia Justa Libre y de alguna forma también he escuchado a mucha gente decir no voy a votar por ello porque después entonces ya ustedes quedan vetados entonces es muy bueno aclarar en el caso de usted no sé si es cristiano evangélico cristiano evangélico además hace parte de Colombia Justa Libre o sea usted tiene la doble el doble propósito entonces es bueno que quede claro de que aquí el tema es la norma y la norma se tiene que cumplir y la comunidad LGTB tiene su su espacio ya constitucionalmente hablando esto no hay nada que no 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 es que la norma es clara y nosotros tenemos trabajo sobre las normatividades nosotros no podemos venir aquí decir que que la iglesia que no 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 aquí hay una normatividad y el primero que respetó la normatividad fue nuestro Dios y dijo y fue lo de César lo que es del César y pagó los impuestos y esto no aquí no hay que sacarlo de que de que yo voy a sacar más abrirme de la normatividad para aplicar lo que mi posición tenga no 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 yo estoy administrando para voy a administrar para 88 mil habitantes del municipio de Montalibán y los que nazcan en ese periodo y los que lleguen a Montalibán ok hablemos un poquito del agro que tenemos para el agro para el campesino mira yo le estoy hablando el agro es lo más importante en este municipio de Montalibán el agro de naturalización el campesino aquí vale la alternativa el empoderamiento de la de las de la de lo que ellos conocen y también desaprender y aprender en el proceso de ellos porque es que el campesino viene tradicionalmente haciéndola lo que lo que actualmente conocen ellos pero empíricamente y no tecnificadamente y ellos lo hacen yo lo he hecho todo el tiempo yo siempre lo hago de esta forma lo hago de esta forma pero no saben no le han hecho una capacitación donde mejorar el proceso y procedimiento de que cumpla con todo esto y y debemos llevar al campesino las vías de acceso el desarrollo que no el campesino cultiva y se le pierde el 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 cultivo ejemplo en estos días me decía un campesino me decía mire había unos cultivos de papaya en tal parte y entraba un solo camión un carro y ese día que yo vi el campesino yo vi él lo tenía ejemplo yo yo me decía yo sacaba la papaya y si ese día llovía cuenta que el carro no entraba y demoraba dos días entonces y si iba mucha gente a salir en el carro del pueblo del corregimiento no podía llevar lo que él iba a llevar a vender a traer a municipio de Montalíbano entonces la papaya se les perdía ya entonces si no tenemos de qué servimos de capacitarlo de darle pero no tenemos vías al campesino hay que decirle la realidad puede que no haya acceso a préstamo a legalización pero tenemos que darle vías primero hay que ir un proceso y formación ejemplo lo de las vías es necesario en el municipio de Montalíbano porque de qué me sirve capacitarlo y darle alternativas y darle pero no tengo vías de sacar ese producto ni tampoco tengo alternativas de comprarle el producto nosotros en este momento tenemos la oportunidad por ser priorizado por la la Agencia Nacional de Renovación de Territorio en el municipio de Montalíbano nos puso Pérez creemos que vamos a sacar adelante el campesino porque es que esto baja no solamente el casco urbano sino la parte más rural a la población que está dispersa la que el conflicto armado lo ha tenido abandonado lo que el Estado no ha tenido presencia porque la falta de presencia en el Estado es que esta gente ha estado abandonada al campesino directamente darle nuevas alternativas al mejoramiento de vivienda campesina hay que hacer la facilidad de los accesos como le decía de la salud de la presencia de la salud allá en los corregimientos para que la gente tenga la alternativa porque si usted sabe esta gente no es fácil de venirse de un corregimiento al municipio de Montalíbano a hacer una vuelta cuánto le cuesta eso porque las vías un transporte es costosísimo ejemplo de venir de tierra adentro a Montalíbano es más costoso que ir de de tierra adentro a Montalíbano es más costoso que ir de aquí a Montalíbano a Montería y usted sabe cuánto con qué sacrificio esa persona coge esos pasajes y llega aquí a Montalíbano para regresarse nuevamente y no tiene la capacidad de llevarse lo que tienen porque no tienen también alternativa ejemplo ellos me dicen no pero es que nosotros sembramos la yuca pero después como dicen hablando en la parte comercial se achicha los precios en Montalíbano y no entonces llego allá con mi busto de yuca y entonces costaba 60 40 mil pesos cuando llego allá me lo van a comprar por 35 mil entonces ya la gente cuando entonces ya la persona llega con primero porque pensaba que lo vendió por 45 mil pesos y ya son 35 cuando llega acá entonces el transporte de él entonces lo que hace es que la yuca no le costó nada la producción de esa yuca le costó mucho pero al venderla no le costó nada no le dieron garantía nada no hubo ganancia después de esa producción entonces nosotros hay que trabajar en alternativas porque no podemos decir que le damos a campesinos pero si no tenemos la legalización de sus predios para que ellos tengan apalancamiento operativo y financiero y darle empoderamiento de los procesos ejemplo de cómo cultivar darles herramientas pero también tenemos que pensar que las vías no es lo primero porque es que si no no estamos haciendo no tenemos presencia del estado y el acompañamiento del estado debe ser eso tenerle acceso y los programas van a ir porque hay presencia del estado van a venir los apoyos las capacitaciones a ellos integrar no solamente al campesino sino integral a la familia porque es que las familias campesinas también es nuestro esfuerzo es nuestro país donde somos sector primario y debemos capacitarlo y lo hemos abandonado totalmente y si ellos no cultivan acá no comemos exactamente porque es que si usted desayuna un huevo con un cabez de gato usted sabe dónde viene usted sabe del sector primario y dónde es y si no estamos trabajando fortaleciendo aunque nuestro municipio la problemática más grande del municipio es porque nosotros somos más urbanos que rurales porque somos 80-20 de los 88 mil el 80% vive en casco urbano entonces es quien produce son un 20% apenas que están en los corregimientos y los que están fuera de los corregimientos son los que cultivan los que tienen las parcelas y las fincas los demás trabajan en las parcelas y las fincas que viven ahí entonces tenemos que fortalecer mucho el campo pero tenemos que ver que primero la prioridad es organizar las vías para poder tener acceso para que ellos puedan traer este momento el producto al municipio al municipio de Montalegón bueno entonces un saludo cordial para todos nuestros campesinos hombres y mujeres esforzados y valientes de todos los temas mencionados cuál es el orden de prioridad para ser realizado le pregunta Overgebar yo creo que ya se lo habíamos hablado que es el ¿me recuerda? la sostenibilidad viene siendo la agroindustrialización del municipio y hay impacto directamente al campesino porque eso es lo primero que vamos a hacer ir a las vías de desarrollo que va a las vías rurales y la conectividad y que nosotros estamos priorizados fue la priorización el gobierno actual metió muchos recursos para las terceras las vías de tercera entonces a eso hay que muchas placas huellas hemos hecho penetración muchos puentes hay que hacerlo para que la conectividad y el producto llegue al municipio de Montalegón la pregunta la pregunta que teníamos considera usted ¿ha visionado o ha pensado una posible alianza entre los alternativos? bueno yo te voy a decir algo las alianzas pueda que sean buenas y pueda que sean malas nosotros tenemos un propósito y es llegar a la alcaldía de Montalíbano y bienvenidos sean los que se agreguen a nuestro proyecto y nuestra Colombia Justa Libre está adelante en este proceso y seguimos creyéndole a Dios y al pueblo de Montalíbano que tenemos una alternativa clara para gobernar al municipio de Montalíbano marcando el primero el tarjetón y creemos que al consejo con el primero en el tarjetón podemos sacar adelante e invitar a aquellos amigos del alternativo que se nos hagan parte a nosotros porque creemos que tenemos un proyecto que está en la realidad de la necesidad del municipio de Montalíbano no con fantasía ni con fábula sino con realidades de lo que se va a hacer en el municipio lo que es tangible lo que se puede lograr en cuatro años no queremos que vamos a cambiar a Montalíbano de toda la problemática que tiene sino que somos realistas de que podemos traerle una formación pero cada uno en su proceso y creo los invito a que ellos hagan parte de este proceso también los invito para que ellos puedan llegar y tenemos muchas cosas puedan en común pero tenemos que ser realistas que hay una visión clara de Colombia Justa Libre porque tenemos a la gobernación nuestra Milena Andrade nuestra gobernadora que es la mujer berraca valiente que se ha puesto delante de estos dos señores que están que están como los lobos ahí tapados ustedes saben que a nivel nacional nos conocen como ladrones porque es que en departamentos de Córdoba de pronto la gente que no sale de aquí bueno nos ven bueno si son buenos pero de pronto cuando uno está estigmatizado en otro departamento trabaja los cordobeses con estos senadores y esto porque es que actualmente mira te doy un ejemplo Córdoba en este momento la gobernadora actual es rola no estoy en contra de los rolos no estoy en contra de la administración de que nosotros no estamos dejando gobernar por nuestros propios problemas la dificultad administrativa de que nos robaron la salud y la educación porque es que nos robaron delante nos dejamos robar la educación en las tronadas raíces que nosotros nos dejamos robar y son los mismos con los mismos grupos políticos ejemplo hace 15-20 años la parte de los López está en un grupo liberal y nosotros están en otro grupo que son los actuales que tienen entregar a la gobernación entonces si son dos temas son los mismos con las mismas tenemos la oportunidad que Milena Andrade es una alternativa a un departamento de Córdoba de sacarla adelante al departamento es mucho porque una persona que tiene la capacidad ha trabajado la parte social y podemos que Córdoba se transforme y debemos salir no solamente alcaldía ni consejo sino también gobernación y asambleísta porque es que nosotros tenemos que jugar las cuatro alternativas porque es que así traeremos por eso a nuestra región del San Jorge y el departamento de Córdoba bueno señor Reinaldo queremos darle la gracia por haber aceptado la invitación por sacar de su tiempo como le hemos dicho en la carta son dos horas que le planteamos pues el que no la quiera usar ya es ya si es como libre pero nosotros le abrimos el espacio de dos horas gratuito no estamos cobrando que también quiero hacer la aclaración esta es una invitación que hace directamente la plataforma digital Zoom con el propósito de decirle a Montelíbano aquí tienen estas estas personas que aspiran y ustedes voten nosotros aquí no queremos tener incidencia en por quién van a votar pero si le queremos decir hay muchas alternativas en Montelíbano hay seis candidatos usted escuche los programas de gobierno que están planteando ellos y en línea con eso entonces ahí usted el día de las votaciones usted va y sufraga desde ya le queremos hacer la invitación a que no deje en manos de otros lo que usted también puede hacer es decir no a la extensión cuando el pueblo practica el extensionismo de alguna manera también está apostando mal en el tema de la democracia a usted mil gracias por haber aceptado esta invitación y por qué los monteribanenses deberían votar por usted bueno muchas gracias primero por la invitación es muy importante que nuestro municipio conozca a diario nuestras propuestas nuestra visión y la realidad de las normatividades de lo que nosotros como candidatos podemos darle como alternativa como administradores a un municipio que tiene muchas necesidades que son propuestas reales y que son dentro de la normatividad no con pensamientos que la gente vote por solamente decirle que yo quiero construir un aeropuerto pero no tengo los recursos y si no para que la gente vote por mí pero no son aterrizadas la realidad yo invito al municipio de montalino que vote por reinaldo yola es una persona con capacidad y liderazgo y que tiene unas alternativas nuevas nuevos empujes en la parte de sostenibilidad del municipio de montalíbano la parte de emprendimiento empresarial y al campesino de montalíbano agroindustrialización de la zona y la conectividad de nuestro territorio y que montalíbano tiene una persona preparada que tiene un reconocimiento administrativo no solamente la parte pública sino privada y ha estado en diferentes administraciones y creemos que por esta persona podemos votar porque va a ser garante de la administración una persona que puede administrar el municipio de montalíbano y que podemos sacar al municipio de montalíbano adelante en toda esta problemática de desempleo vota el tarjetón en lunes el tarjetón Colombia Justa Libre Reinaldo Yola a la alcaldía al consejo primero en el tarjetón por Colombia Justa Libre solamente el partido del león y a la gobernación por Milena Andrade ir a nuestra asamblea estamos con el león solamente porque son son un partido de lista cerrada y que con visión y personas que tienen pujante para el departamento de Córdoba podemos salir adelante y no la región del San Jorge sino todo el departamento de Córdoba que lo necesita porque somos el departamento que tenemos somos el segundo a nivel de Colombia en la parte de la economía somos la persona que participamos poco y que somos del departamento del segundo más pobre de nuestro país entonces estamos en eso y creemos que debemos sacar y empujar a nuestro departamento con personas nuevas y con nuevas no con maquinaria sino con personas con alternativas y con conocimiento y administradores reales y que expliquen al pueblo la realidad de nuestro municipio bueno entonces ya ustedes saben aquí les está justificando el señor Reinaldo Oyola por qué Montelíbano debe votar por él y debe llevarlo a la alcaldía a todos ustedes mil gracias mire vamos a estar nuevamente acá con dos candidatos más la próxima semana el día jueves 12 y viernes 13 de septiembre vamos a estar por cuestiones también de compromiso no vamos a pues hubiésemos querido que hubiese sido seguido pero no fue posible entonces nuevamente estaremos abordando los temas de los candidatos el día 12 y 13 vamos a tener invitados a los otros dos la idea es que podamos tenerlos a todos ahí aquí al igual que los que están aspirando a la asamblea a quien también les hemos extendido la invitación a través de las cartas y reiterarles que este es un espacio gratuito de la plataforma digital aquí no se les está cobrando a ninguno por esta participación porque lo que queremos es de alguna forma fortalecer la democracia agradecerle a usted por haber estado en este espacio agradecerle al equipo de trabajo de Zoom y a cada uno de ustedes que estuvieron allí y que dejaron sus comentarios que hicieron su participación desearles que tengan un feliz fin de semana y recuerde que no se puede hacer una alianza entre el alcohol y la llave si va a manejar si va a tomar no maneje esta también es una forma de cuidarnos de desarrollar la democracia de cuidar a las familias muchas gracias por la invitación y a todo a todo Montalíbano por prestando atención y que sabemos que Montalíbano con este tipo de información llegamos a la población y se den cuenta que no solamente hay un liderazgo sino que también hay conocimiento para administrar el municipio de Montalíbano muchas gracias por ustedes y darnos la oportunidad de llegar a sus hogares y que piensen y vean la alternativa de las nuevas estrategias para nuestro municipio que podemos sacarlo adelante a todos ustedes mil gracias Música 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 Música